Bueno, pues ya hemos comenzado. Bien, pues os recuerdo que este año, como ya prácticamente todo, repetís del curso pasado, ¿no? Os recuerdo que este año hemos cambiado un poquillo las cosas, principalmente por el éxito que ha habido, ¿no? Y ya lo comenté el otro día, gracias, pues, en gran parte a la labor que habéis hecho del curso pasado o incluso de otros años, que se ve que funciona el proyecto CREA. Pues hemos tenido, ha habido mucho éxito de muchas solicitudes, con lo cual, pues, bueno, hemos tenido que hacer otra forma de hacer el seguimiento. La forma de hacer el seguimiento era mediante este curso, en el que os vamos a dar las herramientas que necesitáis y cuando estamos con vosotros, os decimos cómo hacer eso, todo el seguimiento anual y demás. Ya lo comentamos un poquito en la sesión anterior y, bueno, ya sabéis que son tres sesiones más, bueno, cuatro sesiones de contenidos. La mía hay tres sesiones más. Y en esta primera es el poner un poco todo a punto y, de paso, pues, ver algunas cosillas extras que tenemos de Excel Learning. Yo he preparado un poquito de material para que tengáis ahí de consulta. Sé que a lo mejor alguien dice, uf, hay muchos materiales de consulta entre unas cosas y otras. Yo lo que he hecho es un material, digamos, resumen de todo lo que tenemos. Y luego, pues, ya sabéis que luego están los manuales más grandes de creación en los correspondientes libros que habéis visto durante el curso pasado, ¿no? Los que teníais a vuestro alcance el curso pasado. Ahora, bueno, porque lo tengáis ahí un poquito condensado. Supongo que lo que es formación en las herramientas, pues, diréis, no necesito tanta porque ya lo conozco. Entonces, esperemos que sí. Y yo lo que voy a hacer es suponer que eso, que ya todo el mundo, más o menos, si se maneja, en este caso, con Excel Learning. Y, pues, dar algunas nociones un poquito más avanzadas para resolver algunos problemas que a lo mejor hemos visto que han surgido el curso pasado. O también, pues, novedades que ha habido en Excel Learning. Ya sabéis que hemos pasado a la versión 2.5, a la versión 2.6. Y hay algunas novedades. Y entonces, pues, las vamos a comentar un poco. Entonces, bueno, pues, a ver qué tal se desarrolla. Y luego, a ver si yo espero que sí. Ayer no pudo, en la sesión inicial no pudo ser. No me sobró tiempo. De hecho, cogí un poquito de tiempo de más. Pero a ver si hoy puede sobrar un poquito de tiempo para las dudas que podáis tener y demás respecto al cambio de modelo. Que no es un cambio muy grande. Os recuerdo que sí que es importante, de cada curso, que tenemos que asistir a un 80%, lo cual eran al menos cuatro videoconferencias. La anterior ya sería la primera, la semana pasada. Esta semana es la otra. La semana que viene, que hablará mi compañera Marisa, que está aquí conectada, hablará sobre cómo mejorar nuestro REA. Es decir, nosotros ya sabemos hacer un REA, pero ahora lo que queremos es dejarlo, pues, estupendo, ¿no? Todavía mejor que los que ya tenemos publicado, ir puliendo la forma de hacerlo, saber exactamente cómo hay que hacerlo, ir al grano. Y a ver si es posible que vayamos, pues, desenvolviéndonos nosotros solos y teniendo la capacidad, pues, de crearlo, pues, casi que sin ayuda. Incluso, a lo mejor, en el año que viene o el siguiente o en algún momento dado, pues, podamos participar en eso que os hemos presentado la semana pasada, que es el proceso de ser nosotros ahora ya los que colaboremos en la creación de recursos educativos abiertos, pero ayudando a otros compañeros que todavía no conocen o no están muy metidos en el modelo CREA, pues, echándoles una mano, ¿no? Como si hay algunos compañeros que están ayudando. Que esa sería la, digamos, que la evolución del proyecto CREA. Bueno, pues, entonces, ya digo, la semana que viene mi compañera Marisa hablará de cómo mejorarlo. Recordar también, pues, detalles que tenemos que tener en cuenta, pues, los que más insistieron durante el curso pasado, ¿no? Que si los contenidos tienen que ser de esta forma, que si hay que tener cuidado con la parte inicial, que se pone, no sé qué, en fin. Simplemente recordarlo porque ya supongo que muchos los tendríamos interiorizados. Y luego, pues, habrá otra parte de herramientas externas la siguiente semana, que será Antonio y Juan, pues, nos darán más herramientas que podemos incluir en nuestro recurso educativo para enriquecerlo. También, durante estas sesiones, también nos volverán a recordar el tema este de los derechos de autor, que a lo mejor es con, una vez que, cuando os habéis metido en el proyecto CREA, cuando veis que estamos muy, muy pendientes de ello, pero no puede ser de otra manera, ¿no? Nosotros, como se van a publicar cosas en nombre de la consejería, pues, no podemos poner algo que no sea legal, ¿no? A veces que en clase, pues, utilizamos una imagen cualquiera para hacer nuestros recursos, pero, bueno, en el ambiente de clase no hay problema. Incluso hay cierta cobertura legal para dentro de esa clase hacerlo, pero para publicarlo y ponerlo accesible a todo el mundo, pues, no se puede hacer así. Eso todos lo entendemos. Entonces, pues, eso, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ah, pues, si yo he usado esta imagen, que está pública en internet, sí, pero está pública, pero para utilizarla dentro de esa web, no en un recurso que yo hago y demás. Luego, también, hacer un poco de hincapié, que también lo veíamos en el año pasado con algunos, ¿no?, que lo estuvimos hablando. El tema de que nosotros, como licenciamos, nuestra licencia será CC BY SA, que quiere decir Creative Commons, y que pueden utilizar ese recurso y modificarlo cualquier otra persona, siempre que nos citen. Incluso, aunque vayan a sacar dinero por ello. Ninguna editorial lo va a hacer, ya lo sabemos, porque tendrían que publicar otra vez también BY SA y darlo otra vez gratis a todo el mundo, no querrán. Pero si a lo mejor han creado, pues, la academia, un colegio privado, o cualquier otra cosa que sí lo puedan utilizar. O incluso al impartir un curso, por el que luego vas a cobrar como tutor del curso, ¿no? Bueno, entonces, eso. Se insistirá en el tema de los derechos de autor, porque si no, es algo que se nos olvida. Yo lo entiendo, que es muy fácil que eso, sin querer, se olvide. Bien, y luego también habrá una parte de Escolarium, en la que nuestros compañeros de Escolarium nos van a comentar algunas de las novedades que hay en Escolarium. Por ejemplo, tenemos un banco de rubricas que se pueden utilizar, aunque sea, podemos utilizarlo directamente, esas rubricas, si nos vienen bien, o consultarlas por si tenemos dudas de cómo hacer una rubrica de nuestra asignatura o alguna cosa. Entonces, de eso también nos van a hablar nuestros compañeros de Escolarium. Será interesante. Y también una nueva forma de hacer libros en Escolarium, que será la de ABP, que, bueno, es una de las novedades que se lanzaron durante el curso pasado. Bueno, y también recordaros que, bueno, como en todos los cursos, pedimos una cierta evidencia. En este caso, por Moodle, a alguno le chocaba la otra vez que se pidiese la asistencia. Recordad que, como tampoco pedimos un exceso de cosas en la evidencia del curso, pues sí pedimos el tema de la asistencia. Para la asistencia, ya lo voy comentando por si alguien lo quiere ir haciendo, teníamos en cada una de las videoconferencias, de las sesiones, teníamos puesto una tarea que era simplemente, pues, hacer, entrarse en la tarea, rellenar, hola, pues, que estoy aquí, alguna cosa así, y darla a entregar. Por cierto, he estado viendo los del otro día, que muchos lo habían rellenado, pero no lo habían dado a entregar. Menos mal que me había fijado en ello, porque si no, es que aparece la tarea como caducada. Entonces, eso, ya cuando queráis, en cualquier momento de la videoconferencia, entráis en la tarea, ahora sería tarea de sesión 1, en la otra no, pues, están cerradas, no se pueden rellenar, tarea de sesión 1, se escribe ahí cualquier cosilla, se le da a entregar, y ya eso queda como que habéis asistido, ¿no?, a la videoconferencia de hoy. Bueno, y luego, de la evidencia que hay que entregar, pues, eso lo vamos a comentar hoy en parte, porque esta parte de la página de propiedades es la que vamos a tratar hoy. Esto del esquema de la división de las secciones, pues, ya será para la siguiente. Será una cosa muy sencillita, que es similar a lo que os pedíamos en el curso pasado, no sé si os acordáis de entregar una ficha técnica. Bueno, pues, hay quien le costaba, que no sé qué, que hubo que andar un poquito detrás, porque todavía no tenías muy claro, pues, ahora lo hemos simplificado todo eso más, no os pedimos la ficha técnica, pero sí os pedimos que se vaya rellenando esto. Además, eso que ganáis, porque ya va estando escrito como parte de lo que es el REA. No sé si os acordáis de que era esto de la página de propiedades, yo os lo recuerdo, no os preocupéis, y vamos a ello. Bueno, pues, entonces, ya digo, vamos a rellenar lo de la tarea de asistencia, que no se nos olvide, y lo haciendo ya. Y los materiales que tengo puestos para esta sesión de hoy son simplemente dos cositas. La primera, que es con la que vamos a empezar, y la siguiente, pues, os la voy a mencionar ahora a lo largo de la sesión. Primero, los materiales de esta videoconferencia, que es un libro que he preparado yo en Escolarium, de la manera en la que se os va a pedir que trabajemos este año. Ahora lo veis. Y luego que tenéis que compartir ese libro de Escolarium, os cuento cómo se hace, porque yo sé que el año pasado, claro, muchos trabajaban bien en ese learning, pero trabajaban bien en ese learning el local, ¿no? Que esté estelado en vuestro ordenador. Bueno, pues, ahora os cuento que este año ya no se puede hacer así. Va a ser todo a través de Escolarium, pero va a ser para mejor, va a ser mucho más cómodo para todos. Entonces, también iré comentando por qué es más cómodo. Entonces, en eso, eso que vamos a verle ganado y es como lo vamos a hacer, pero os tengo que enseñar esa pequeña mecánica que es el cambio respecto al curso pasado. Entonces, cada uno tiene asignado ya un mentor. Los que repetís con algunos de nosotros, de Antonio, Juan, Marisa o yo, pues es el mismo. Y los que estabais con Ángel, pues hemos repartido un poco, porque este año Ángel, esa parte no lo va a hacer. Está con la parte, con todo el tema de Escolarium y no le podíamos pedir al pobre más tiempo, que le dediquase más tiempo. Bien, pues entonces, lo que estaba diciendo. Si queréis, vemos ya. Tendréis curiosidad o querréis comprobar el tema de los mentores. Es hacer clic aquí, donde pone mentores aquí. Lo normal es que sea el del curso pasado, pero lo podemos mirar. Abrimos en este enlace y al hacer clic nos iremos a esta paginita en la que está puesto cómo compartir con cada uno de los mentores. En mi caso, por ejemplo, habrá que compartir utilizando este correo. Ahora os cuento en Escolarium cómo se hace. Que sepáis que simplemente que están ahí por si lo necesitáis en algún momento. Aquí aparecen otros mentores, que son estos que hemos dicho, estos otros compañeros, que van a ayudar, pues, mentorizando, haciendo en parte de lo que hacíamos nosotros el año pasado. Ellos con algunas de las otras personas, pero en este caso la mayoría, no todos, van a estar con los que comienzan. Porque a mí nos gustaba continuar con vosotros, con los que llevábamos de otros años, pues, queríamos continuar nosotros. Entonces, pues, bueno, a estos otros compañeros, pues, Antonio, a Paula, a Juan Ruiz, a Reyes, a Miguel y a Esther, pues, van a hacer esa parte. Entonces, se lo hemos asignado a otras personas. Nosotros, por supuesto, estaremos ahí siempre echando una mano. Pero, bueno, es por dar ese otro paso de la autogestión del proyecto CREA. Que sean todos los docentes los que sean los encargados de gestionar todo esto de la creación de recursos. Yo recibí ayuda un año, pero en otro año, pues, seré yo el encargado de ayudar y así, ¿no? Y entonces, pues, una forma bonita, ¿no? De hacer una comunidad educativa que vaya en constante crecimiento y que entre nosotros nos vamos apoyando, ¿no? Una cosa que siempre se ha demandado mucho, que nos pusiera en contacto la administración. Bueno, pues, ahora es el momento y se está consiguiendo, ¿no? Una cosa que yo creo que es bastante pionera a nivel educativo y que tenemos que estar orgullosos de lo que estamos consiguiendo. Bueno, pues, entonces, más abajo en este documento, que es el que le nace el otro día con lo de los REA y demás, pues, tenemos cada persona con quién será su mentor. Bueno, cada persona realmente, lo he dicho mal, es cada uno de los coordinadores. Es decir, es en este centro, por ejemplo, ¿no? del Conservatorio Profesional de Danza, que hay cinco docentes, nada más que aparece el coordinador, bueno, pues, cada uno mira a ver quién era el coordinador de su grupo, en su centro, o sea, un instituto, un colegio, o con sus conservatorios por idioma, lo que haga falta, y ya sabe quién le ha tocado. Y ese coordinador, o si el coordinador no ha podido asistir a esta reunión, ese coordinador, o si, le digo, si no ha podido asistir, otra persona en su nombre, será el encargado de hacer las tareas correspondientes a la sesión de hoy. Bueno, pues, entonces, aquí os buscáis. Si alguien no encuentra algo, pues, lo puede comentar por el chat, o luego se puede poner en contacto con nosotros. Le digo que no deberíamos tener muchos problemas, porque ya nos conocemos todos del curso pasado. Bueno, pues, entonces, tenéis las asignaciones ahí, y luego ya cuando os diga que compartáis el libro Escolarium, pues, hace falta una dirección de correo, y voy a hacer así, entre comillas, dirección de correo, porque no son correos reales, son los correos que figuran en Escolarium, que a su vez son los de Raluera, y ya sabéis que a veces los de Raluera no están actualizados. Hay alguno que, por ejemplo, el de Antonio Juan no es un correo electrónico real, voy a escribir una dirección a este correo electrónico y no le llega a nadie. El mío sí, el mío sí me llegaría a mí. Entonces, bueno, pues, pero es el que utiliza, luego lo volveré a recordar de todas formas, ¿vale? Y así en abstracto, a lo mejor, queda un poco raro. Bien, pues, voy a volver a donde estaba, a un curso de formación, al Moodle. Y nosotros, pues, tengo puesto en los otros contenidos de la sesión esta en la que estamos, materiales de la videoconferencia, el material que vamos a utilizar. Bueno, pues, si hacemos clic aquí, materiales de la videoconferencia, se abría esta pestaña, en la que voy a hacer yo clic ahora, y tenemos este pequeño libro de Escolarium que he preparado, primero, para que veáis cómo quedan los libros hechos en S-Learning a través de Escolarium. Hay alguna pequeña diferencia, algo que a lo mejor nos pueda llamar la atención, hay diferencias con Escolarium, etcétera. Y eso, y luego para que nos vayamos familiarizando un poco con la estructura de Escolarium. Bueno, lo primero es que yo lo he hecho en S-Learning, pero se ve así. Si habéis visto vuestros recursos educativos, los que hayáis publicado el curso pasado, cómo se ven en Escolarium, pues, bueno, ya estaréis un poco familiarizados, los otros no. Esto, fijaros, no se nota apenas. Ahí está así en grande, luego más pequeñito y un poquito más para adentro y más para adentro. Son las diferentes secciones que se han ido poniendo. Alguien dirá, es que a mí me gustaría tenerlas en esto de la izquierda, cómo se hace en Escolarium o cómo se ve en S-Learning. Bueno, actualmente eso, lo digo porque me lo vais a preguntar, si no, actualmente eso no se puede. Eso está en proceso. Luego, si alguien tiene mucho interés en que sea así, algo se podrá hacer. Pero por ahora nosotros nos vamos a concentrar en crear nuestros contenidos. Y después ya, si hay que tunear o demás, ya se lo hablamos, lo hablamos cada uno con su tutor y nos da las correspondientes instrucciones. Lo más recomendable por ahora es dejarlo así, aunque nos gustase mucho más de otra manera, por ahora lo vamos a dejar así porque es más conveniente de cara a lo que es tener un REA. REA, Recurso Educativo Abierto, que es que cualquier persona de una manera sencilla pueda coger nuestro recurso, editarlo y modificar las cosas que necesite para sus alumnos. Es lo bonito de los recursos que estamos haciendo. Yo hago un recurso que aproximadamente está bien en un, yo qué sé, 80% para un profesor, pero ese otro 20% pues quiere modificar porque incluir una actividad por su cuenta. O esto no lo voy a ver, lo quiero quitar. O esto lo quiero cambiar un poco la forma de expresarlo. Quiere hacer esas modificaciones y lo puede hacer porque hemos dado licencia para ello y a través de la plataforma Escolarium es muy sencillo hacerlo. Cuando le asigna su clase se le crea una copia y que ya él puede modificar tranquilamente. Entonces, es una gran ventaja, ¿no? Uno, por ejemplo, por comparar con un libro de texto, comprar el libro de texto del alumno y lo que tiene es eso. ¿Qué quiero complementar? Bueno, pues toma esta ficha, toma no sé qué, eso se desparra más, un jaleo. No, aquí está todo en el mismo sitio, todo ordenadito y todo tal y como nosotros queremos para nuestra clase. Incluso podemos hacer versiones diferentes para cada una de las clases que podamos tener. Es una gran ventaja. Bueno, pues esto se ve así. Nosotros también tendríamos una portada. He hecho aquí el clic donde pone el aire e información. Tenemos una portadita, tenemos el autor, que sería el grupo de software educativo estremeño y una pequeña descripción. Porque me he parado en mostraros esto. La portada, bueno, no nos hace falta. Os voy a enseñar a crear este libro en Escolarium para los que no sabéis del curso pasado. Está bien ponerle la portada por diferenciarlo un poco porque si no, todas portadas iguales. Pero luego habrá una portada cuando se publica el REA, habrá una portada, digamos, corporativa, ¿no? Que la gente cuando esté buscando recursos vea y diga, ah, sí, pues esto crea. Ya lo conozco, tengo buenas referencias de ello, me apetece probarlo, voy a verlo. Ya sabéis que a veces cuando nos estamos eligiendo recursos para nuestros alumnos no tenemos mucho tiempo, no tenemos ningún momentito, no sé qué. Hay muchas fuentes donde mirar, pero si ya tienes una fuente de confianza como puede ser el proyecto CREA, pues te fijas más, y lo utilizarás más. La fuente de confianza es porque vosotros hacéis recursos que están bastante bien, es por eso por lo que es una fuente de confianza y que nosotros además nos encargamos de publicar únicamente recursos que de verdad podamos decir que están bastante bien, que han llegado a un grado de madurez suficiente como para que no solamente lo pueda utilizar el profesor porque es una cosa de estar a su aula, sino que sea utilizable por toda la comunidad educativa. Por eso a veces nos ponemos tan exigentes, ¿no? Y hay que ver que todo lo que me pide el mentor, que cambie esto, que ponga lo otro, pero bueno, pero es por eso, por asegurarse de que es una cosa de calidad para todos. Realmente siempre hacéis cosas de calidad, pero calidad para vuestra aula y luego que sea para todos pues le faltan a lo mejor algunos detalles que es lo que se encarga normalmente el mentor, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces, que si no hablo mucho y hacemos poco, ¿no? Tenemos una portadita, tenemos unos autores, aquí podrían poner pues los cuatro o cinco profesores que se encargan de hacer el REA, una pequeña descripción, como veis, no es demasiado grande, que esta es la que os pedimos que hagáis y luego por aquí habrá, bueno, aquí, aquí no lo, ahora no lo indica, si hubiera varias personas que tienen acceso, que fueran colaboradores del libro y tuvieran acceso, pues lo podría, lo podría poner, luego os enseño cómo se hace. Bien, pues este es entonces lo que tenemos. Nosotros vamos a crear algo parecido en nuestro, a lo largo de todo el curso, de todo el curso académico me refiero, estarán en todos nuestros contenidos, lo que hemos ido desarrollando con tanto esfuerzo y sacrificio y demás, pero ahora y tras esta videoconferencia, pues bueno, como trabajo asociado, pues haremos algo parecido a esto, una pequeña descripción de lo que queremos hacer, claro, a lo largo del curso eso cambiará, porque, bueno, hemos cambiado de idea, hemos incluido más cosas, menos cosas, incluso la metodología la hemos adaptado un poco, entonces lo que viene aquí de guías rápidas o no sé qué, bueno, el juego vosotros tenéis para la asignatura de matemáticas, tal cosa, pero incluso juegos, no sé qué, no sé cuánto, pues al final no me ha dado tiempo a hacerlo, vale, pues algo así, una pequeña descripción vendrá, vale, pues esto es lo que vamos a tener. Bueno, pues vámonos entonces a los contenidos. Yo esto lo he hecho pensando en las dos, tenía las dos periodoconferencias seguidas, la de ayer, de inicial y la de hoy avanzada, entonces lo he juntado un poco todo, principalmente por poderos enseñar de recuerdo de las cosas que tenemos de Selerni, que lo mismo se nos ha olvidado, bueno, gracias a Dios en verano no hemos conseguido olvidar y recordar las cosas que se pueden hacer con Selerni y luego ya he puesto una parte de cosas más avanzadas que están por aquí para ver, pues, cosas más, más cosas que tenemos disponibles en Excel, en Excel Learning. Bueno, alguien a lo mejor podría decir, yo he pensado en hacer con Scolarium y demás, bueno, pues en este caso le interesará más la videoconferencia de Scolarium, pero sí que aconsejaría, primero, la parte de Scolarium que yo voy a explicar, que es la de crear el libro y compartir lo demás, la necesita y tampoco está además estar un poco al tanto de lo que se puede hacer con Excel Learning, las novedades que tienen y demás, por si acaso, en un momento, pues, quiero tirar algo, usar algo de ahí o quiero tirar por ahí porque me venga bien, entonces, bueno, que aprovechemos en ese sentido. también les quiero recordar que todo el mundo iba a hacer con ese Learning de este grupo, bueno, no me acuerdo bien, tampoco estoy tan seguro. Bueno, pues entonces, vamos allá, vamos a ver el material que hemos puesto. Bien, pues entonces, nada, por aquí es por donde podría haber empezado, ¿no?, si no hubiera hecho una introducción tan larga. Nada, otra vez, enhorabuena por continuar con nosotros y me alegro de que estéis contentos con el tema de la creación de recursos educativos abiertos y he querido continuar. Aquí viene la presentación, nuestro Series Crea, que ya lo tenemos desde hace varios años, controlando ahí que todo funcione correctamente y, bueno, pues venga, vamos a ello. Os recuerdo que cuando nosotros estemos diseñando nuestro proyecto, nuestro recurso educativo, nuestras líneas principales son eso, que son recursos educativos abiertos. Tenemos que pensar que lo que hagamos va a ir dirigido a la comunidad educativa y que nosotros permitimos que otro profesor, otro compañero, utilice ese recurso si necesita cambiarlo o que lo pueda cambiar. Por supuesto, siempre, si es un trabajo que hemos hecho nosotros, pues que nos citen el recurso elaborado a partir del material de no sé quién. Claro, por supuesto, faltaría más. Y si alguien quiere, además, copiar ese recurso para utilizarlo, pues que lo compartan en las mismas condiciones. Es decir, que dé acceso libre a otras personas que quieran modificarlo. Bien, siempre que le citen y así, una y otra vez. ¿Vale? Muy importante que no se nos debe olvidar, nosotros, nuestra seña de identidad es el diseño universal para el aprendizaje, DUA. vamos a intentar diseñar las cosas de manera que lo lógico, que los alumnos sea quien sea y la obtenga la forma de aprender que tenga, pueda acceder a esos conocimientos. Hay veces que, bueno, es normal, sí, pero hay veces que sin querer cerramos puertas a que los alumnos lo entiendan sin darnos cuenta. Entonces, necesitamos, pues, insistir mucho en los criterios del diseño universal para el aprendizaje. Marisa, en su charla, va a insistir un montón sobre esto, nos va a dar ideas, hemos preparado también una batería de ejemplos de cosas que hemos visto otros años y demás, entonces va a comentar, pues, mira, mejor que hacer esto, hacer esto otro, a lo mejor, cuidado con los colores que utilizamos, tamaño de las imágenes, la longitud de los textos, cosas que a lo mejor para ciertos alumnos pueden ser un obstáculo en el aprendizaje y nosotros no nos damos cuenta, bueno, pues eso lo va a recordar para que no cometamos esos fallos que se han ido comentando y puliendo el curso pasado, bueno, pues que no se vuelva a ocurrir a la que está, pues mira, cambia, no te acuerdas qué es que esto, en fin, entonces eso lo comentará mucho Marisa y luego la otra línea es la metodología activa. Existir mucho, sobre todo algunos que habéis hecho nuevas propuestas de proyectos, que no se nos olvide que nos definimos porque queremos utilizar en la mayor parte de lo posible metodologías activas, no queremos producir un libro de texto, para eso están los libros de texto, nosotros queremos utilizar metodologías activas con los alumnos, es decir, que el alumno lo que aprende lo haga suyo y lo ponga en marcha, según la asignatura se prestará más una cosa u otra según lo que tenga en mente el profesor, por ejemplo, pues el aprendizaje de servicio es una metodología activa muy bonita, que lo que aprende el alumno lo pone a disposición de hacer un bien a la comunidad, pues es una metodología activa. ¿Alguien quería preguntar algo? Perdón, que he visto por ahí un micrófono. No, es que lo digo porque no estoy viendo el chat, que como tengo la pantalla completa no veo mucho, pero como sé que está por ahí Marisa, si hay alguna duda, me interrumpís y contestamos. Bueno, lo que decía era la metodología activa, eso que no sea una cosa enfocada a libros de texto, sino buscar un poco las vueltas para que el alumno le ponga un poco en práctica su aprendizaje. Si hay que hacer, por ejemplo, algo de gamificación, de que el alumno cree ciertos materiales, que haga, que produzca, que produzca contenido. Pues de eso también hablaremos un poco y a la hora de orientar nuestra propuesta didáctica, pues que haya, no tiene por qué ser todo metodología activa, pero que haya una parte de metodología activa. Eso no, esa es otra de nuestras señas de identidad. Bien, pues entonces, os recuerdo, el programa CREA no es solamente docentes CREA, que estáis creando materiales, por supuesto, eso es algo fundamental, pero también tenemos la parte de experiencias CREA. Es importante y se supone que es una de las cosas que buscamos que una vez que se han hecho estos recursos estén ahí, pero que sean útiles para los demás, que otros profesores lo utilicen, incluso vosotros. Si el curso pasado hicisteis un REA que se ha publicado, este año podéis apuntar a experiencias CREA para utilizarlo en clase con vuestros alumnos. De hecho, también obtendréis créditos aparte por eso. El año pasado hubo algún problemita de alguien que decía que nada más que me han dado dos proyectos y me han dado nada más que créditos por uno de ellos. No, no, que se da por la participación en docentes CREA, pero otra bolsa de créditos digamos, es la de experiencia. Pues entonces, os podríais apuntar. Yo voy a hacer el REA con mis alumnos en el REA que elaboré el curso pasado. Pues me apunto experiencias CREA. Ah, pues, tú piensas genial y por el hecho de apuntarte y llevar a cabo, bueno, pues lo que se pide que tampoco es tanto, ¿no? Pues también se obtienen los correspondientes créditos. Y la otra pata de esto sería los recursos generados. Estamos generando un buen banco de recursos cada vez mayor, tanto de crecimiento gracias a vosotros que luego se hacen eco incluso en otras comunidades autónomas y somos referentes. Entonces, bueno, una cosa para estar orgulloso de lo que estamos haciendo aquí en Extremadura por eso, ¿no? Que ahí se sabe ya que hay unos recursos educativos muy buenos elaborados por vosotros y somos referentes en España tanto en los recursos como en el modelo de cómo se está haciendo. Y en esto, pues, ya digo, vosotros sois los protagonistas entonces, bueno, ser conscientes de ello. Aparte de eso, pues ya os estoy enseñando una cosa típica tras que se puede hacer en Excel. Poner una imagen, poner aquí un botoncito aclaratorio que hacer clic nos da más información y en este caso es la parte que correspondería a vosotros de avanzado porque esto es algo que no viene Excel preparado para hacer por ahora porque vendrá, ya sabéis que se está desarrollando constantemente nuevas cosas para Excel y hay un mapa de imágenes que nuestro compañero Maravaldana Ravá está desarrollando llevar a tiempo, claro, pero bueno, en un futuro. No se sabe cuándo pero en un futuro estará disponible pero por ahora bueno, esto es simplemente una imagen que al hacer clic pues nos vamos al enlace, yo hago clic aquí en experiencias, voy a hacer clic y nos lleva a experiencias creadas. Eso pues es una cosa que se puede añadir y el cómo se hace lo tengo aquí explicado como se hace el mapa de imágenes. Esto ya, todo lo que sea salirse de lo que viene Excel preparado para hacer va a ser una complicación. Bueno, vosotros os puedo enseñar un poco más las complicaciones porque vamos, en la parte de avanzado eso supone que cierto manejo de Excel sí que tenéis. Entonces, esto ya sabéis que Excel Learning quiere decir Excel de Extremely Learning Tool. Entonces, es una herramienta extremadamente útil y fácil de usar. Extremely Easy to Use, perdón, Learning Tool es como es la abrogatura de Excel Learning que significa Excel Learning y es extremadamente fácil de usar, claro, para lo que está preparado. Pero nos permite incluir todo lo que queramos. Por ejemplo, esto. O cualquier otra cosa que digamos, no, esto es en HTML, vale, pues nos permite incluirlo sin problema ninguno. Podemos poner esas pequeñas piezas. Si sabemos mucho de HTML lo podremos hacer, si no, no, tendremos que buscarnos la forma de incluirlo. Entonces, el que se sienta preparado para hacerlo lo puede hacer y si no, pues no hace falta, no lo vamos a obligar. Pero que sepáis que estas posibilidades están ahí para el que las necesite. Aquí, por ejemplo, he puesto el código HTML pero lo he sacado de una página que te lo genera a partir de una imagen que te pone, pues yo quiero que aquí haga un enlace y te lo va preparando y te prepara, pues, un código como este que se inserta en el HTML. Sabéis que dentro de editor de texto hay un botoncito que pone HTML. Si alguien no se haya fijado, luego, cuando hablamos un poquito para mostraros las novedades que me lo preguntaba, pues mira, a mí me interesaba dónde era y lo veréis, ¿no? Se inserta una imagen y se van poniendo zonas de la imagen, bueno, incluso hay páginas que te lo preparan, Se puede ver el código HTML o insertar fragmentos de HTML. Bueno, pues entonces aquí está puesto incluso el código y esto de que te pongan el código con sus colores y demás, yo los colores no los he tenido que poner, ¿eh? Esto es el error y sí que te lo trae preparado para poder poner códigos, ¿no? Por si alguien quiere hacer algo de informática o algo así, que, bueno, pues nos lo deja así ya puesto en bonito. A lo largo de la videoconferencia veremos varios ejemplos de estos de código que esté en negro, que sin blanco, he puesto un poquito de variedad para que veáis cómo podría ser. Bueno, pues, ya os digo, se pueden insertar incluso códigos de estos. Que sepáis que tenemos esas posibilidades. Por eso, lo de los botones que amplían información, pues también que lo tengamos en cuenta porque está bastante bien, ¿no? En los recursos educativos, ya lo irá comentando Marisa el próximo día, es bueno que no haya un exceso de cantidad de información en pantalla. No podemos ir con la idea del libro de texto, porque el libro de texto, tú lo ves, es el libro, a lo mejor más gordo o menos, pero estás acostumbrado a verlo en un folio y es el folio, o como mucho, cuando está abierto, los dos folios y no nos agobian. Mucha información en pantalla, ya lo habréis notado, a lo mejor leer algún artículo del periódico o cualquier cosa, pero en el ordenador, al final tendemos a hacer una lectura así en diagonal, ¿no? Que leemos un poquito por encima y no nos fijamos. Claro, si eso es con lo que tenemos que aprender, pues se nos pueden escapar muchas cosas. Es mejor que sean, nos concentremos en zonas pequeñitas y demás. Entonces, bueno, pues esto no nos viene mal, ¿no? Tenemos la parte importante y luego si hay que ampliar, aquí hacemos clic y ampliamos, y si no, pues no hace falta. Entonces, es fácil de ponerlo, no incluye Excel de manera sencilla el IncluidRoy. Bueno, pues entonces, os quiero hacer un recordatorio para que no se nos olvide que al diseñar nuevos proyectos podemos tener la tentación de querer abarcar demasiado y no es eso. Recuerdo que crea lo que queremos es ser prudentes y hacer cosas pequeñitas, ¿no? No mucho. Entonces, algunos recursos, os he puesto aquí un enlace, algunos recursos simplemente para mostrarnos qué es lo que nosotros pretendemos de vosotros. Ya lo sabéis porque lo conocéis del curso pasado pero no quiero dejar de recordarlo, incluso mis compañeros, tanto Marisa como Antonio Juan, os lo van a recordar en las próximas sesiones. Por ejemplo, vamos a abrir este recurso de primaria. Por eso te voy a aprovechar porque lo he puesto para que se abra en vez de una pestaña nueva en una ventana nueva. Por recordar que eso también se pueden poner así, ¿vale? Primaria. Se abre aquí este, para poder usar el vídeo, ¿vale? Un recurso educativo, ya sabéis, lo conocéis, ¿no? La estructura sonará. Una presentación que invita a que, bueno, que lo que está ahí dentro va a ser interesante. No muy largo y no tiene ni que haber actividades ni contenido en especial ni nada. Una guía didáctica que ya sabéis que es la información para el profesor. El curso pasado ya se os pidió que además que en la guía didáctica se incluyese un iDevice que se llama el de código archivo fuente o fichero fuente para que alguien que se quiera bajar el archivo LP para utilizarlo a otro sitio. Ya en Extremadura no, porque no lo necesitará gracias a Escolarium, pero a lo mejor alguien de Madrid que le interese o de Murcia que está también con los recursos educativos abiertos o de Andalucía que le interese para modificarlo o se lo pueda bajar. Pues ahí debáis, se os va a pedir y se os va a poner la guía didáctica. Y luego, unos bloques de contenido, no muchos. Aquí hay otras secciones, no hay más. Recuerdo que el año pasado nos hemos peleado mucho con vosotros de no, no hace falta poner tanto, hay demasiado contenido. Incluso vosotros, es que he puesto mucho, me agobio, no llego al final y alguno incluso lo ha tenido que dejar para terminar este curso porque ha puesto demasiado. Pues vamos a ir con mesura, ¿no? Vamos a poner poquito y vamos a intentar cuadrar el REA con poquita cosa, pero que sea útil y luego si hace falta ya se pondrá más o se hace un siguiente REA y demás. Esto es importante porque os recuerdo, pensad en vosotros cuando estáis eligiendo un recurso para vuestros alumnos. Si veis un mogollón de información, voy a ver todo esto a ver si me interesa o no. Eso ya os he hecho un poco para atrás. Si veis que es poquito que se puede llevar a cabo en unas cuantas clases, en cuantas, en cinco sesiones, en diez sesiones como mucho, pues mira, a lo mejor ya os llama más. Tenemos algunos REA que es para llevar a cabo en dos sesiones y no pasa nada. Perfecto, son REA excedentes. Claro, ya luego utilizaré otro. Pero dice, sí, me lo llevo a mi aula, me interesa. Lo consulto en un momento y me va a venir bien para los alumnos y ya haré otro después. Entonces, que llevemos eso en mente, en hacerlo así. Esa es la línea por la que estamos apostando nosotros, ¿vale? Aquí, por ejemplo, es eso. Este es un REA. Pues nada, unas paginitas de información con sus imágenes que quede, pues eso, lo más bonito posible y poco más, ¿no? Pero con esto es suficiente para que aprendan una cosa muy concreta que es el objetivo de los REA que queremos hacer nosotros en el REA. O por supuesto, aquí a lo mejor viene un enlace que nos lleva a otra cosa, un genial y cualquier otra cosa. Bueno, sí, no hay problema ninguno. Es que es verdad que cuanto menos salgamos del propio REA, mejor, ¿no? Aquí a lo mejor en vez de este, pues si se abriese una pestaña al lado, pues estaría bien. Según eso ya, el aspecto, aquí era más conveniente por cómo es el REA por dentro, ¿no? Y por cómo está contado. Si no, sería una pestaña al lado. Bien, pues eso y poco más, ¿no? Es un poquito más de información, unas rúbricas de evaluación y así son todos los REA que tenemos. Este, por ejemplo, de matemáticas, si observamos el cielo, pues igual, ¿no? La guía para el alumno, una guía didáctica y, bueno, estas dos secciones de contenido que es una de ellas, pues simplemente que dentro contiene unas cuantas cositas más, pero poquita cosa. A lo mejor, pues, una actividad de GeoGebra con el AI device de GeoGebra que se puede evaluar y no mucho más, unas cuantas, porque una cosa muy concreta esto es para las operaciones algebraicas. ¿Ya está? Entonces, bueno, así os podría enseñar a los demás, no hace falta que os lo recuerde, simplemente para que lo llevéis en mente. Además, tampoco quiero que Marisa me acuse de hacer de hacer intrusismo con su sesión, pero que eso, que lo llevéis en mente a la hora de que vayáis concretando vuestra propuesta. que es mejor hacer una cosa pequeña y si veis que va muy grande, pues nada, dividirlo en diferentes, parte 1, parte 2, parte 3, con un nombre más, más concreto. Bueno, entonces, como dice aquí nuestro Serif Crea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Excel? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, os recuerdo, nosotros ya lo conocemos, pero, quizá el curso pasado, como estábamos empezando con ese, tampoco había que agobiar o con exceso de contenidos y demás, os recuerdo que tenemos una cosa muy interesante en Excel que son los juegos. Juegos de, educativos, ¿no? No es, tanto la parte de, que alguien llama de, de gamificación o ludificación, no es juego, ¿no? El aprendizaje, el aprendizaje basado en juegos. Un juego para que, lo que conocen, por ejemplo, Cajut y demás, pues similares, ¿no? Nos divirtamos un poco aprendiendo. Entonces, por aquí he puesto uno, porque, bueno, he puesto varios durante todo lo que tenemos para aquí, para que vayamos, para que los veamos y digamos, pues mira, a mí no me importaría tener esto en mi, para mis alumnos y ponérselos. Además, estos juegos, los que incluye Excel, tienen la posibilidad de guardar las calificaciones, con lo cual, cada alumno, una vez que lo completea, a su vez, se está evaluando, pero de una forma lúdica. Entonces, bueno, una cosa interesante que nos puede, que nos puede venir bastante bien. Además, así estamos cumpliendo con esa parte de metodología activa. Hay dos versiones, que el alumno, que los alumnos en grupo generen juegos o dáselos nosotros para que el alumno, para que el alumno lo utilice. Siempre es más interesante la de que el alumno los genere, ¿no? Siempre es una parte más activa de la metodología activa. Por cierto, por si alguien tiene interés, de los últimos artículos que hemos publicado en la web de Emptik, hay uno sobre cómo utilizan el device de rosco en un instituto, ¿no? Los alumnos hacen el rosco correspondiente de este tipo de pasapalabras y así aprovechan para investigar y, bueno, aprender otras cosas, en este caso, las de matemática. Bueno, pues, voy a pulsar aquí para jugar en este Adivina. Incluso está muy bien porque, bueno, podemos verlo en pantalla completa si lo necesitamos. Pulso aquí para jugar. Bueno, este es nuestro proyecto, el proyecto CREA, Tierra Conquistadores, no me puedo enrollar mucho que tengo aquí un tiempo para responder. Esto está puesto con forma de tres vidas, se puede configurar para puntos y con esto yo creo que la palabra va a ser Extremadura. Tierra Conquistadores y con estas letritas que me dan por aquí, todo esto es muy configurable. Aquí me muestra un 30% de las letras, me muestra la mitad, no sé qué, lo que yo considere más oportuno, ¿no? Pues, muy bien, Extremadura, y así, ¿no? Me podría ir proponiendo más preguntas. Si la hemos utilizado para la creación de recursos educativos abiertos en CREA, uy, ¿qué será? Duba, en fin, así. No nos vamos a meter a resolver toda la actividad, el que quiera, como tenía acceso a este recurso, si quiere por curiosidad que lo haga bien. por ejemplo, si queremos perder una vida voy a poner otra cosa que nos ayuda, dime, incluso más letras de la cuenta, ¿no? Ya, ahí pierdo una vida, en vez de tener tres, ya tengo dos, bueno, en fin, pues que no, que no, tiento un poquito más a jugar. Son muy configurables, me gustaría que, dices tiempo a ver varios juegos y configurar alguno a lo largo de la sesión de hoy. Bueno, recuerdo igual, nosotros tenemos la posibilidad de hacer botones con más explicación, por ejemplo, aquí para vosotros, ¿y qué ha sido esto? ¿qué es esto? Bueno, ahora os lo explico. Y ojo, se pueden utilizar emojis, ¿por qué no? Se pueden poner para que quede un poquito más atractivo en cualquier sitio del texto, ¿no? Entonces, ¿qué ha sido esto? Bueno, pues os lo explico, ahí está el iDevice, adivina, os he puesto incluso unos enlaces para que, por si queréis ampliar un poquito la información. Quizá alguno ya lo conoce, haberlo utilizado el curso pasado, pero no se ha utilizado tanto como el juego que nos pueden dar. Entonces, para este año os invitamos a que echéis un vistacito, si queréis, echamos un vistazo juntos ahora, y que echéis un vistacito y que los utilicéis un poquito más porque sí que es verdad que son bastante útiles, ¿vale? Si estáis muy, muy, muy interesados, recuerdo que Manolo Narváez, que es el creador de todas estas maravillas, siempre hace un seminario de, se llama Seminario Quest, el tipo de juego es este, en el que, bueno, enseña a manejarlo, se crean, creáis muchos juegos y demás, entonces, bueno, pues yo hago esa pequeña publicidad en mi compañero, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, pues me recuerdo aquí a mí mismo el material este que he preparado, que venga, a trabajar ya un poquito con Exe. Vamos a ver cómo utilizar Exe desde Scorarium. Algunos de vosotros ya sé que lo hacéis. Por ejemplo, algunos de los que estuviste conmigo el curso pasado, pero no todos, ¿no? Entonces, este año, como ya es obligatorio hacerlo desde Scorarium, vamos a verlo desde el principio y vamos a ver, vamos a ver cómo tendríamos que trabajar para hacer esto colaborativo. La parte buena de Scorarium es que nos permite hacer colaborativo. Bueno, pues yo tenía aquí, bueno, esto lo tenía abierto sin entrar en mi sesión porque esto es un recurso que está público. Cualquier persona que entre en Scorarium lo puede ver como parte del banco de recursos y, por ejemplo, está este material junto con todos los de CREA. Hago un inciso. Bueno, me voy a ir aquí otra vez a la página de Scorarium en la que no he iniciado mi sesión. Los recursos que están públicos, es decir, alguien, por ejemplo, de Madrid que no tenga Scorarium pueden estar públicos para ellos, se acceden aquí. Antes de entrar no puedo entrar con Login, Recursos. Aquí están todos. ¿Está el que crea cualquier profesor? No. Están los que realmente pensamos que son útiles para toda la comunidad educativa. Alguien dirá, no, yo, es que hago unos recursos magníficos, mi alumno aprende mucho. Sí, pero lo mismo ese recurso es útil en tu clase porque tú lo expones a tus alumnos, sabes cómo lo has creado y todo lo que haya que completar lo puedes completar en la clase. Pero otro profesor que lo quiera utilizar no podría porque le falta eso, le falta llegar a ser un REA como el del proyecto CREA. Aunque sea un recurso educativo estupendo, le falta esa parte que es la que aportamos nosotros en CREA. Esto es lo que tenemos aquí, digamos, que son recursos que estamos seguros de que sí, de que están bien y son útiles para todo el mundo que lo quiera utilizar y lo puede hacer de manera prácticamente autónoma. Es decir, si me interesa este de la furia de Neptuno, pues yo directamente lo utilizo. Tenemos aquí esta I de información. Si yo for un profesor que estoy buscando recursos, digo, ah, mira, me ha salido en biología y ecología, tal, 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 bueno, aprendizaje a pasar un proyecto me interesa porque me interesa el aprendizaje a pasar un proyecto. Alguien dice, no, pues yo metodología no la quiero. Entonces, esto está muy bien tenerlo. Tenemos aquí además los autores. Esta es la parte que nosotros vamos a tener que rellenar para hoy, ¿vale? Bueno, pues entonces ya digo que están aquí los recursos. Incluso alguien que los esté buscando puede filtrar con búsqueda, simplemente aquí o por asignatura. Yo puedo filtrar por asignatura, por ejemplo, pues, vamos a ver, leen, tengo que hacer literatura, a ver qué tiene, pues filtro, filtro, ah, pues esto. Y luego ya después ver qué rea me interesa, no sé si esto era conocido o no. Voy a quitar el filtro. Aquí ya están todas o alguien que diga de matemáticas y dice, bueno, pues yo quiero cosas que utilicen, yo qué sé, geogebra, se utiliza mucho en matemáticas, geogebra. Bueno, pues tenemos estos rea que utilizan geogebra, Esto te da la búsqueda por palabra clave que nos asignatura, ah, pues mira, aquí no hay notación científica con geogebra, pues voy a verlo, a ver si me interesa, voy a ver, información, ah, aquí está la descripción, tal, tal, estoy insistiendo un poco lo de la descripción porque es lo que os voy a pedir que hagáis y para que veáis que es útil, ¿no? Ah, pues mira, se hace esto y esto y esto y no me interesa o sí, si me interesa, ¿vale? Para mis alumnos. Aquí es bueno utilizar por las palabras clave porque esto podría, viene aquí matemáticas, pero es que a lo mejor está buscando alguien de física y química, entonces, bien, pues es bueno también tener palabras clave incluso que estén disponibles, eso lo contará Marisa el próximo día, que en las etiquetas ponga matemáticas, ponga física, ponga química, etcétera, para que el buscador que busca por etiquetas lo encuentre bien para otro profesor que lo necesite, de la descripción del banco de recursos. Alguien dirá, ah, pues qué bien, y si yo hago un recurso pero que no lo he llegado a poner público por eso porque todavía no está preparado para que todo la comunidad educativa lo utilice, ¿lo puedo poner público? No, se puede poner público cuando ya cumpla esos criterios para que estamos seguros de que lo que está aquí no sea como en otros bancos de recursos que hay por ahí que la mayor parte de las cosas que encuentras no te llegan a interés, que lo que está aquí realmente sí interesa al que lo busca. Pero el que alguien, cuando vais creando algo sí lo podéis compartir. Se puede compartir de dos maneras. Una es pasando directamente el enlace para que lo vean y otra es compartiendo como colaborador que es para que pueda modificar. Y eso vamos a hablar ahora. Sé que hay algunos que ya lo conocéis, los siento por ser un poco repetitivos pero es que hay algunos que no lo han utilizado y este año se exige que se utilice entonces lo tengo que contar. Bueno, pues entonces estábamos que decía aquí en Escolarium cuando nosotros entramos en Escolarium ya es escolarium.ducarex.es le damos a entrar aquí, bueno, pues entramos con todas las cosas de Ducarex, ¿no? Con nuestro usuario y contraseña de Rayuela es fácil está sincronizado como cualquier otra cosa con Rayuela es decir si por algún motivo hay que cambiar el nombre de usuario o contraseña aunque no es lo habitual aquí se cambiará automáticamente pues si queréis por favor vais entrando en Escolarium y eso espero que no os dé ningún problema aquí. Recuerdo que ya os he pedido dos cosas que vayáis haciendo, ¿no? La primera fue la de mandar el mensajito ese a través del Moodle diciendo que estabais aquí por favor que no se os olvide darle al botón de enviar que ya os digo que hay mucha gente que lo había dejado en borrador sin querer tenéis que hacerlo porque si luego pasará el tiempo de la sesión luego ya mañana no se puede no se puede entrar a rellenar ese mensaje ¿vale? Yo digo por hecho ya todo el mundo lo ha puesto y se ha encontrado algún problema que lo he indicado por el chat y ya mi compañera Marisa me lo hubiera dicho. Bueno, vamos a entrar entonces en Escolarium con nuestro usuario y contraseña de Rayuela le doy a entrar este Escolarium ¿quién lo conoce? Bueno, pues estupendo y voy a ser un poco redundante para quien no lo conozca aquí tenemos muchas cosas que en las charlas de Escolarium os pueden ampliar un poco más de detalle en lo que podáis tener más interés principalmente el escritorio con accesos directos y demás mi cuaderno que está bastante bien incluso ahí podemos encontrar el banco de rúbricas te lo comentaba en la charla de Escolarium pero ahora lo que nos interesa es el contenido bueno, en contenido es posible que no tengáis nada si trabajáis en vuestro centro con Escolarium tendréis algunos libros entonces conoceréis esta parte más o si el año pasado hiciste el real en Escolarium pues tengáis el real del año pasado yo voy a hacer clic en contenido para abrir el contenido tengo muchos libros así que no os asustéis vosotros ya digo que tendréis poco habría que irse a la parte de mis libros si no tenéis libros a lo mejor aparecen algunas de estas otras cosas libros del centro o algo así hay que hacer clic en mis libros el que no tenga nada de poner aquí no tenéis nada yo además los tengo agrupados por secciones se hace aquí en este botoncito de editar no os voy a contar ahora cómo se hace ya en la charla de Escolarium os lo pueden contar tengo dos secciones porque tengo muchos yo tengo aquí preparado abajo del todo me parece que lo tenía los creadores de contenidos para este curso debería tener muchos más libros porque son es lo que os voy a pedir que hagáis como tarea correspondiente a esta charla que el coordinador de cada REA no de cada proyecto si en un proyecto vais a hacer dos REA pues habrá que hacer dos libros de estos voy a contar cómo se hace ahora es a lo que vamos el coordinador solamente el coordinador uno por cada REA me comparta a mí si está conmigo a Marisa si está con Marisa o a Antonio Juan si está con Antonio normalmente se coincide con los que estuviste el año pasado pero para quien no esté para que estuviera por ejemplo con Ángel que no está de mentor este año pues en la hoja esta que voy a hacer clic ahora para verla de los docentes tenéis la lista de quién está con quién por si lo queréis comprobar perdón que no lo he continuamos yo por ahora tengo esto son REA que ya están un poquito en marcha y y vosotros pues ya digo podréis tener poco pero estamos en esta zona si alguien ha tenido algún problema por ahí te preguntas Rubén si los REA de creados con Escolarium se pueden editar crear añadir modificar vale los REA nosotros vamos a crear todos REA con Escolarium otra cosa es qué herramienta dentro de Escolarium vamos a utilizar porque tenemos dos herramientas la propia de Escolarium que es la que ha estado siempre en Escolarium si alguien conoce Escolarium de hace años y la nueva es utilizar Excel Learning online a través de Escolarium ambos se pueden modificar en Escolarium sin problema es decir yo hago un REA lo publico o cualquiera de los que están ahí publicados que os he enseñado antes lo añado para trabajar con él el cómo se añade eso os remito otra vez a la charla de Escolarium lo digo porque el tiempo apremio un poco y son partes que no le quiero pisar a mis compañeros se añade y al añadir se hace una copia que nosotros podemos modificar si se hizo con la herramienta propiedad Escolarium se modificará con la herramienta propiedad Escolarium si se hizo con la herramienta Excel Learning en línea que se llama Excelarium pues se modificará con la herramienta de Excel Learning en línea esa modificación será local será para mí no voy a modificar lo que está dispuesto para todo el mundo se me queda una copia ya dispuesta para modificar es lo bueno entonces sí la respuesta es sí cualquiera lo podrá modificar cualquier otro docente que necesite lo podrá modificar si nosotros somos los creadores bueno pues lo estaríamos modificando y demás hasta el momento en el que ya esté eso terminado nuestro mentor nos diga esto ya está estupendo ya se puede publicar y poner a disposición de los demás y en ese momento pues ya nosotros si queremos tener nuestra propia copia para configurarlo para nuestros alumnos lo hacemos y la copia que está ahí puesta en Escolarium para todo el mundo continuará su viaje para que otros profesores lo puedan utilizar espero haber aclarado las dudas ahora bueno ¿y cómo es de todo esto? vamos a ello lo de asociarse a un libro para utilizar lo demás es muy sencillo pero ya lo comentan en la charla de Escolarium o si hago publicidad y os insto a entrar y bueno venga ya tanto jaleo ¿cómo creo el libro en Escolarium? vale pues venga estamos en esta zona ya digo espero que haya tenido problemas en llegar contenido nos vamos a contenido y dentro de contenido tenemos que estar en la pestaña mis libros dentro de libros mis libros no en actividad general mis libros bien pues para para todas estas acciones tenemos esto de por aquí un filtro que ahora mismo no lo va a utilizar subir descone que no lo vamos a utilizar es aquí nuevo contenido viene en unas pestañitas y un más muy chiquitín que apenas se ve y es crear un nuevo contenido al hacer clic ahí nos ofrece las distintas posibilidades que hay en Escolarium de vez en cuando se añade alguna más las distintas posibilidades para crear contenido entonces ¿qué vamos a hacer? a ver ahora simplemente de prueba podéis hacer vosotros esto el que sea coordinador de alguno de los REA te digo uno por REA lo puede hacerlo pero poniéndole un poquito más de empeño porque será el que luego compartirá con su mentor y los demás por practicar por manejarse un poco con Escolarium lo pueden hacer y luego ya el resultado pues desecharlo porque nos vamos a quedar únicamente con uno por cada REA si en un grupo estamos seis personas bueno pues el coordinador hace ese y ese es el que vamos a dejar bonito y los demás bueno lo pueden hacer y demás no hace falta que lo compartan lo que voy a explicar de compartir simplemente por verlo y aprender ¿vale? bueno pues entonces le damos aquí a nuevo contenido se nos abre esta pestañita podemos crear un libro o una secuencia de EP esto de secuencia de EP lo contarán los compañeros de Escolarium y está asociado a Escolarium yo ahora mismo ya paso a la parte específica de mi videoconferencia que es para los que vamos a crear contenido en Excel Learning luego retomaré un poquito para esto del título del libro de descripción y demás luego lo retomo lo retomaré un momentito volviendo a la parte de Escolarium si alguien se hace un lío o se ha olvidado o lo que sea pues otra vez en la charla de Escolarium se vuelve a preguntar que no hay problema que nos resuelvan todas las dudas entonces nos ofrecen eso Escolarium secuencia de aprendizaje de pasado proyecto o Excel Learning nosotros elegimos Excel Learning me voy a Excel Learning no me deja cambiar nada ya lo hago después no pasa nada ahora simplemente Excel Learning bueno ahora es cuando hay que elegir la herramienta y alguien me puede preguntar como me preguntaron ayer ¿se pueden hacer herramientas híbridas que junten cosas de Escolarium y de Excel Learning? ahora mismo no eso es una cosa que está en desarrollo como todas las cosas que están en desarrollo en un futuro no sabemos si el año que viene o el siguiente se podrá pero ahora mismo no ahora mismo hay que decantarse si alguien tiene mucho mucho interés en mezclar dos cosas porque le gustan las dos cosas de autor de Escolarium y de Excel Learning sí se podría hacer pero por ahora vamos a centrarnos en crear los contenidos con una herramienta y luego ya lo otro dejémoslo para cuando ya esté hecho esto es bastante más avanzado se puede hacer con esto de los paquetes Scorn y demás a lo mejor sí que lo conocéis un poco pero no es lo recomendable que hagamos ahora vamos a centrarnos en los contenidos y luego ya sacárselo lo pasado porque nos podemos liar y nos podemos perder en el proceso de tantísima forma de creación que podamos tener y al final con tanto o tanto no llegamos a concretar nada entonces bueno por ahora ya os digo me centro en la parte de Excel Learning bueno pues entonces le damos a ok y al darnos a ok nos meten en Excel Learning Online no nos va a abrir el Excel Learning que podamos tener o no instalado en el ordenador sino el que tenemos en la plataforma Escolarine ¿esto qué significa? que no hace falta que esté instalado Escolarine lo podemos utilizar directamente como además está en Escolarine yo lo puedo utilizar un ratito en mi casa luego he tenido una hora libre o una hora de guardia en la que no he tenido que entrar en ninguna clase y bueno pues voy a traducir un poquito de contenido lo hago directamente continuando por el mismo sitio donde lo dejé no tengo que llevar el LP para arriba para abajo y demás como el curso pasado entonces es una comodidad muy grande y además podemos hacer esto entre varios yo hago como colaborador de mi libro a los otros compañeros del proyecto y puedo introducir una parte yo otra lo único que tenemos que tener en cuenta es de no estar editando los dos a la vez para no machacar lo que hace uno con lo que hace el otro bueno pues entonces venga ya por fin vamos a darle aquí a ok vaya perdona que me he ido voy a cambiarlo esto no lo tenía que enseñar me he ido esta mañana estuve probando una cosa que me preguntaron el portugués y lo he dejado en portugués me voy a ir a preferencias y voy a cambiar el idioma bueno así os enseño por si hay que cambiar el idioma que algunos sois de la escuela de idioma y demás a lo mejor lo queréis cambiar de idioma esto de cambiar el idioma ya os lo cuento no venía el caso pero os lo cuento era porque hay uno de los juegos que es el rosco este de pasapalabra querían que claro la ñ en portugués no tenía que salir entonces pues la solución para que no ocurriese era simplemente le cambias el idioma lo pones en portugués o si estás en inglés lo pones en inglés creas el rosco y luego ya si querés incluso vuelves a cambiar el idioma por cierto ya que lo he mostrado es aquí en bueno poner herramientas pero herramientas pondrán en general preferencias pues preferencias y aquí pues ya pondremos en castellano ¿vale? español guardar y ya me lo cambia a español perdona por eso que no me he dado cuenta que esta mañana había estado enredando ¿vale? bueno ya está en español este es nuestro S-Learning de toda la vida que conocemos perfectamente lo bueno es que está online bueno aquí se ha quedado por alguna cosita puesta en portugués no os preocupéis que eso a vosotros no saldrá ¿vale? ya sabéis por qué ha sido bien vale pues pues vamos a ello ¿os suena? tenemos esto de igual que lo hemos tenido siempre nuestra estructura con nuestros nodos de S-Learning ah por cierto si hay alguien que no conoce nada de S-Learning que hable ahora o calle para siempre que a lo mejor alguien estaba el año pasado únicamente con Escolarium y yo estoy dando por hecho que todo el mundo conoce S-Learning ¿vale? si alguien está viendo esto el vídeo ahora en este momento es buen momento para que yo le diga bueno pues el que está viendo el vídeo yo ya no voy a hablar voy a hablar de S-Learning suponiendo que se conoce remito al vídeo de la sesión anterior que nos lo pida y que y así puede aprovechar bueno veo que hay un micrófono hola Javier buenas tardes soy Rubén yo bueno comentaba antes en el chat no he trabajado nunca con S-Learning pero bueno vale bueno entonces reestructuro esto un poquito tampoco te quiero dejar a ti colgado ¿vale? es que tenía pensado digo bueno si voy si va a regresar la sesión o lo que sea yo luego puedo ponerme corriente de otra manera o sea que tampoco quiero lastrar la sesión tampoco pasa nada mira pero bueno te lo cuento un poquito más por encima no puedo entrar en tantísimo detalle es que la sesión de ayer es cuando entré más yo es que aquí me quería centrar un poco más tenía preparado el material para hacer bueno para contar más cosas ¿no? más de eso esto va un poco más avanzado el curso avanzado claro no caí en la cuenta que podía venir gente de Escolarium del año pasado y ahora que me estoy contando ex en fin es verdad mira me voy a ir al libro un momentito tenemos aquí esta estructura ¿vale? de nodos voy ahí estoy viendo por las páginas eso se corresponde esto que veis aquí se corresponde con esto de aquí estructura bueno pues yo suelo estar al inicio bueno claro yo puedo añadir más añadir es muy fácil simplemente por ejemplo aquí bueno estoy casi por cerrarlo cuando lo deis aquí no va a poner tópico porque es que lo está poniendo en portugués por aquello del idioma en portugués ya por Dios he metido yo la pata en eso bueno pongo la tema ¿vale? yo hago doble clic y lo puedo modificar aquí por ejemplo podría ser la guía para alumno guía para el alumno pero bueno con otro no me he metido un poco más bonito aquí podría ser el nombre del REA no estoy poniendo así cosas ocurrentes ni nada guía para el alumno si quiero seguir con las estructuras me puedo meter por aquí todavía un poquito más dentro pero fijaos que luego en escolarión opera se nota perdón el meterse un poquito más dentro es este poquito más para adentro o sea no se ve apenas nada ¿vale? casi que no merece la pena ni meterse en tanto jaleo pero bueno que se puede hacer ¿no? meterse un poquito más para adentro o hago clic aquí arriba añado otra página y aquí bueno ya digo que pondrá tema aquí por bloque 1 de contenidos puedo poner varios bloques de contenidos hago otra vez aquí clic añadir página y bloque 2 bloque 3 dos bloques a lo mejor dentro de este pues varios y por último una guía didáctica le voy a dar otra vez añadir página fíjate que siempre hago clic en nombre del REA para que se quede al mismo nivel añadir página y guía didáctica en la que va a estar incluido la posibilidad de descargarse el archivo fuente ¿vale? ahora voy a comentar un poquito rápido bueno tampoco nos viene mal hacer un poquito de repaso ¿no? de estas cosas estará el archivo fuente que que el incluir como distintas secciones aquí dentro pone pulso en los elementos del panel izquierdo para añadir contenido el incluirlo se hace a través de esto que viene aquí abajo bueno pero antes voy a contar una cosa sin querer me equivocar en el orden de estos dos no tengo por qué borrar yo puedo hacer clic aquí con estas flechitas lo paso para arriba o lo devuelvo en su sitio hacia abajo ¿vale? incluso lo quiero meter más para adentro de la jerarquía lo pongo un poquito aquí le digo que no merece mucho la pena hacer esto porque luego el escolarium apenas se va a notar pero bueno tampoco está mal que las cosas estén estructuradas como uno no tiene en mente lo voy a devolver a su sitio en la jerarquía más hacia la izquierda aquí se maneja fácil cada uno de estos va a ser como una especie de página web en la que vamos a navegar me salgo un momentito al recurso para enseñarlo cada uno de estos era una página por la que he ido navegando si tenéis dudas interrumpidme en cualquier momento que no os pase nada ¿vale? bueno pues entonces esto sería una estructura de un rea muy pequeñito ¿verdad? nosotros vamos a ir introduciendo ahí nuestros contenidos los contenidos me quería ir a la pestaña propiedades pero bueno ya que hemos dicho esto los contenidos por ejemplo en la guía para el alumno podría ser son bloques ¿no? bloques de contenido cada vez que yo pulse en una de estas cosas me introduzo un bloque de contenido por ejemplo yo quiero poner un juego que sea un rosco esto es de pasapalabra está preparado para que sea el rosco y me gustaría que hubiéramos tiempo para hacer alguna de las cositas estas pues yo cada vez que haga clic aquí estoy metiendo un rosco nuevo justo aquí en el centro de la pantalla y otro y otro puedo poner como tres o cuatro si hace falta ¿bien? entonces por ahora para hacerla la parte sencilla sería introducir un bloque de textos entonces haría clic aquí en este bloque texto voy a hacer clic y me aparecerá aquí en medio una zona donde escribir texto texto me ha aparecido aquí si me quiero ir al texto escribir no tengo que dar otra vez a texto porque me pondrá debajo otra zona para escribir texto y así puedo hacer hasta 20 cuidado que es el principal fallo que se puede tener bueno aquí lo tenemos hay veces esto sí os va a ocurrir segura resolución del ordenador que tengáis el mío es que estoy con la pantallita del portátil entonces está un poco pequeñito que no nos deja verlo entero porque se queda ahí un poco pilladito el truquillo que yo suelo hacer es hacer un poquito de zoom con control y la tecla más o control menos entonces ya me deja pasar vale que antes no me estaba dejando el bloque este de contenidos desde aquí dentro tiene un título que se puede poner por ejemplo aquí sería que vamos a aprender aquí esto digamos que es la primera parte que hay que poner en todos los reacciones que hacemos nosotros ya lo conocéis que es la de orientada al alumno pues a lo largo de esta unidad aprenderás a o yo que sé si estamos con como la enseñante de matemáticas voy a poner una lista de cosas como veis es un editor de textos tenemos lo habitual tamaños de letras que en principio no vamos a tocar secciones que tampoco hay que tocarlo mucho a veces utilizaremos para ciertas cosas se utiliza el encabezado 2 ya lo comento luego grita cursiva alineados que siempre es bueno alinear las cosas a la izquierda en las webs y otras distintas cosas que tenemos por aquí por ejemplo insertar una imagen hacer un enlace bueno lo habitual ¿no? ¿listas? pues por ejemplo yo que sé podemos poner aquí que es una fracción ejemplos la vida cotidiana yo que sé operaciones con fracciones y aquí suma resta en fin yo que sé lo que sea un poquito para que sepa el alumno lo que va a hacer y aquí pues otra cosa que quiere aprender resolver problemas la vida diaria algo así ¿no? lo que va a aprender a orientar al alumno luego se pone le voy a dar aquí aceptar para que se vea cómo se queda queda así si no quiero que se vea esto de aquí en el título con este recuadro simplemente borraría el borraría el nombre ¿vale? lo voy a borrar un momento ya quedaría como un texto ahí puesto y ya está a veces viene bien por ejemplo para una imagen que quede suelta yo por ahora lo voy a dejar en su sitio para editar esto no lo he dicho cada vez que yo le voy a dar aceptar es aquí en este botoncito y para editarlo doble clic si quiero insertar otro bloquecito de contenido vuelvo a hacer clic donde pone texto inserto otra zona donde meter contenido y aquí por ejemplo como aprenderemos pues el contenido está distribuido de la siguiente forma perdón pues bloque 1 bloque 1 bla 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 no vamos a atender bloque 2 bla 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 null y tendrás las siguientes bueno esto vamos a poner otra parte para que se vea otra otra lo doy ha que aceptar ya tengo otra bloquecito y otro más por ejemplo pues ¿qué tendré que hacer? ¿qué actividades tengo? bueno pues te plantaremos las siguientes actividades Incluimos, por ejemplo, aquí una lista de cotejo, que está bastante bien el tener una lista de cotejo, que es una lista en la que el alumno puede ir marcando las cosas que ha hecho y las que no, según las que le propone el profesor. ¿Cómo? Pues se puede insertar aquí un documento de un PDF con este botón de aquí de insertar medio embebido. Elijo un PDF que yo tenga en mi ordenador o se puede insertar con un enlace para que se vea el PDF con insertar aquí un enlace. ¿No? Enlace a la lista de cotejo. Selecciono. De aquí enlace y puedo insertar un hipervínculo a una página web o un hipervínculo si es un archivo de mi ordenador, pues me abrirá ese archivo del ordenador. Ya digo, así o si queremos que se vea el PDF, pues con este botón de insertar medio embebido, ponemos un PDF y queda aquí relativamente bonito. Estoy investigando un poco, no puedo entretener mucho más. ¿Vale? Investigando un poco, pues hay diferentes opciones. Yo os digo que esto, en esta parte que pone aquí el burro con Excel, en el libro ese, pues está puesto para que se vean diferentes posibilidades de cosas que se pueden insertar dentro de un real hecho con Excel. Bueno, y luego, además, si queremos un botoncito de esto de feedback, de más información, retroalimentación es como le llaman en español. Me gusta más lo de feedback. Bueno, pues, pues no sé. ¿Más actividades? Pues aquí se ponen más cosas. Digamos que, por ejemplo, para información extra o de ampliar información y demás, se suele utilizar bastante. Voy a darle a que aceptar. Bueno, entonces ya tenemos todo esto, que actividades tengo que hacer, más actividades, pues aquí y más cosas, bla, 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 gran micro. Tenemos una forma rápida de haber hecho un recurso educativo. Hemos dado, en este caso, la información para alumnos, que es obligatorio que lo pongamos, ¿no? No hay que didáctica, etcétera. Esto por ahora, no hace falta que lo hagamos. Ya sabéis hacerlo, lo que habéis hecho en el curso pasado. Marisa va a insistir más en la estructura en la próxima actividad, la de la semana que viene, ¿vale? Pero es lo que tenemos. Luego, esto, aparte de texto, se puede completar con otras cosas. Tarea, que a ver, luego tengo puestos algunos ejemplos para que los veamos, o esto de contenido de dúo, ¿qué será? Tengo puesto un ejemplo de contenido de dúo para que lo veamos y demás, ¿no? O si somos de matemáticas o ciencias, ponemos actividades de GeoGebra, que son bastante juegos. Para física y química, y también para dibujo técnico, y principalmente para matemáticas, ¿no? O juegos. Esta es la parte fuerte de EXE, ¿no? Los juegos están muy bien, e incluso sirven para evaluar. Ya os he comentado antes, os he enseñado antes uno, y podemos introducirlos aquí. Y son, si se enseñan un poquito, son relativamente cómodos de meter los datos y de entenderlos. Entonces, yo sí que quiero tener un poquito de tiempo para enseñaros bien algunos de los juegos. La mecánica es la misma, luego introducir datos en todos. Me gustaría que lo vierais para que os decidieseis a utilizarlo, porque es realmente el punto fuerte que podemos sacarle a partir de este curso, ¿no? Os ven aquí todo de otros contenidos, que el que nosotros utilizaremos más es, bueno, los dos que utilizaremos más será el descargar el fichero fuente. Os pediremos que lo pongáis en la guía didáctica, simplemente vais a hacer clic y nos incluye un sitio donde cualquiera puede descargar el archivo para modificar. No hace falta ni que sea de tema de duda, sino que de otro sitio lo podéis modificar con la aplicación de escritorio de Excel. Y rúbrica, si nos interesa hacer una rúbrica en Excel, que en el material del curso os tengo hecho una para que la veáis y a ver qué os parece. Como hay rúbricas tanto en Excel como en Escolarium, los compañeros de Escolarium os enseñarán las rúbricas de Escolarium y ya decidís que os interesa más. ¿Hay alguna que sea mejor que otra? No. Son diferentes y según lo que más nos interese, pues haremos, utilizarás una u otra. Bueno, entonces nos quedamos con eso, ¿no? Textos, juegos, descargar el fichero fuente y si hace falta, la rúbrica de Excel Learning. Bueno, pues esto sería lo que tendríamos en un real. Normalmente nosotros teníamos en el menú archivo guardar y demás, en el Excel Learning instalado. Podríamos exportar para descargar como página HTML, pero no lo necesitamos. Podemos descargarlo como LP, archivo LP para editarlo en casa, pero no lo necesitamos siempre que tengamos internet porque estamos haciendo otra vez Escolarium. ¿Y cómo guardo entonces en Escolarium? ¿Me parece? Sí, es que aparece pero justo en el otro lado. Guardar y ver en Escolarium. Cuando yo pulse este botón, me recoge todo esto, me lo lleva a Escolarium y se verá en Escolarium como, voy a cambiar de pestaña, como lo que yo os estoy enseñando. ¿Vale? Se verá así. Por cierto, aquí como veis he usado un emoji. Cuidado al utilizar emojis porque por lo que sea en Escolarium se corta parte. Por ejemplo, aquí ponía libre como el mar un emoji y más cosas, ¿no? Y en otro sitio también tenía algún otro que lo había puesto para, simplemente para que lo veáis, cuidado con los emojis en esta parte. Ya no sé, bueno, en alguno, tenía puesto algún otro emoji más y cuando, aquí me parece que era, que no siempre se ven los emojis, además se puede cortar, ¿vale? Entonces, luego cuando veamos esa sección, uf, que mal voy de tiempo. Cuando veamos esa sección, os fijáis en ese detalle curioso. Es aquí donde se corta. Luego en la que es la propia sección, por ejemplo, de ver esto. Aquí en esto que ocurre con ese y demás se vería ya todo entero, ¿vale? Que lo sepáis, ¿vale? Bueno, vuelvo a donde estaba. Aquí. Siempre es muy importante, y Marisa insistirá mucho en la próxima sesión, que tengamos en nuestro recurso educativo, como está orientado a que otros profesores lo puedan ver y sacar partido de ellos, bien descrito lo que tenemos ahí. Una cosa que nadie querrá que no aparezca es que es suyo. Si lo estamos haciendo en ese y alguien se lo va a descargar, lo que se va a descargar es esto de aquí, no lo que se ven Escolarium. Entonces, aquí también tiene que quedar claro lo que esto es, lo ha hecho él y qué es lo que hay. Entonces, para eso lo vamos a rellenar. Tenemos que distinguir entre el contenido, que es lo que estamos creando ahora, contenidos, que es para el alumno, tal, 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 y las propiedades del documento. Son estas dos pestañitas. Voy a hacer clic en la pestaña de propiedades para ver cómo rellenarlo. Ya os que conocéis Excel, pues, bueno, esto puede ser un poco redundante, pero es la tarea que os ponemos para hoy, ¿vale? Hago clic en propiedades. Idioma portugués, ¿no? Vale, es que esto se quedó porque le di al principio. Vaya, eso, qué metodura de pato. Bueno, no pasa nada. Aquí, bueno, de paso sabéis que se puede cambiar el idioma. A ver, a ver si veo el español. Si no lo dejo en portugués. Pues sí que hay idiomas. Bueno, el idioma español, o si soy de portugués, portugués o inglés, ¿vale? Título que vamos a poner al día. Mira, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo puedo poner cocinando con fracciones. Este es mi rea. Ya he hecho una pequeña declaración de intenciones de lo que va a ocurrir con mi rea. No va a ser el típico libro de texto de fracciones y definición y ya está, ¿no? Descripción general. Ah, aquí. Aquí tenemos que hacer una descripción que no sea muy larga. O sea, acordaos que antes os lo enseñé en algún libro, unas cuantas líneas, diciendo en qué consiste esto. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que lo vea un profesor y decida con esas poquitas líneas si le interesa lo que hay ahí o no. Vale, está claro que vamos a trabajar con fracciones. ¿Pero cómo? El mismo método de trabajo que yo propongo no le interesa, pero eso que sea. O si le interesa y porque yo lo he escrito ahí, pues mira, me meto que esto pinta bien. Entonces, una pequeña descripción. Aprenderemos a utilizar, a operar con fracciones a través de metodologías activas. Concretamente, pues, aprendizaje basado en proyectos. Ahora, cocinando, ya os podéis imaginar cuál puede ser el proyecto, por ejemplo, ¿no? Además, incorporamos juegos educativos autoevaluables. ¿Qué significa autoevaluable? Que te pondrá nota. El niño lo resuelve y te asigna una calificación que se queda guardada en el escolarium. Bueno, no está mal. Nos está agarrando un poquito de trabajo. Si habíamos querido hacer así, ¿no? Y, pues, alguna otra cosa más que queramos poner, pues, lo ponemos. Y cosas que sean realmente útiles para un profesor que quiera elegir esto, ¿no? No hay que enrollarse. Esto es lo que sustituye, ya os digo, a la ficha técnica, ¿no? Que os pedíamos otra vez. Autor, autores. Pues, aquí podría ser, por ejemplo, Javier Catetano. Yo primero, burro delante para que no se espante. Vamos a poner a Antonio Juan Ricardo, Arisa Gil y Javier Catetano. Bueno, además, bueno, para Proyecto CREA. Para Proyecto CREA Innovate. Los cinco o seis personas que estén participando, o una sola, para Proyecto CREA Innovate. Bien. Esta declaración de intenciones de la descripción, por supuesto que puede cambiar a lo largo del curso. Ya lo sabéis, que habéis estado creando redes en el curso pasado. Por supuesto que puede cambiar, pero, bueno, por ahora yo que lo quiero así. Después, cuando esto lo compartamos con nuestros compañeros o con los mentores, nosotros con los mentores lo podemos mirar y decir, ah, pues, mira, va bien, no sé qué. Ya podemos hacer un vistazo a que ya se ha empezado a trabajar. Que se puede cambiar incluso totalmente. Sí, pasa nada. Esto se puede editar en cualquier momento. Pero, bueno, ya tenemos esa primera fase hecha. Y, bien, tipo de recurso educativo. Pues, yo qué sé. Pues, por ejemplo, bueno, luego hay algunos que se pueden poner o no. Luego esto incluso se puede rellenar después. Yo qué sé. Por ejemplo, vamos a poner el juego de edad. Le voy a dar a guardar. ¿Vale? Una vez que le dé a guardar, pues, ya tenemos esas propiedades guardadas. Y es la primera parte, si vais a crear el recurso con Excel Learning, que tenéis que hacer. Si lo vais a hacer con Scolarium, os vais a ahorrar este trabajillo. Pero lo tenéis que poner en la parte de Scolarium. Esta descripción general, luego más adelante habrá que hacer así. Y copiarla y pegarla en otro sitio. Copiar y pegar en otro sitio. ¿Vale? Pues, luego la pondremos. Le voy a dar a guardar. Ya está guardada la configuración. Ya la tenemos ahí. Ya está puesto que es nuestro. La licencia es la que viene aquí. No la cambiéis. Que será CC by SA. Bueno, volvemos a contenido. Hacemos clic en la mestaña contenido. Y, pues, ya continuamos haciendo la estructura y demás. Eso ya para las siguientes sesiones ya os pedirán que hagáis una primera estructura, que no tiene por qué ser la definitiva siquiera. Bueno, pues, ya lo tenemos. No lo hemos guardado. Mira, después de todo este tiempo es posible que mi sesión de Scolarium haya caducado. Vaya, que pierdo todos los contenidos. No, no pasa nada. Habrá caducado mi sesión de Scolarium. Pero yo todavía puedo guardarlo y ver en Scolarium. Eso sí. No voy a cerrar aquí. Como cierra aquí, pierdo todos mis contenidos. Cuidado con eso. Guardar y ver en Scolarium se guardan. Si la sesión de Scolarium caducó, porque está mucho tiempo trabajando en eso, no pasa nada, que se queda guardado. Otra cosa es que me tenga que loguear de nuevo. Luego, porque hay veces que pasa, ¿no? Tienes que loguear de nuevo, no te das cuenta y es que no te dejan. O sea, que me sale algo mal que es simplemente que te ha caducado la sesión. Voy a darle a guardar y ver en Scolarium. A mí si hubiera suerte me hubiese caducado la sesión. Me muestran avisos de las propiedades, no sé qué. Nada. Esto lo muestra ahora porque no hemos rellenado unas etiquetas, ¿no? Como dije antes, de matemáticas, que esto también sirve para física y química, que esto es innovatividad, no sé qué. No las hemos rellenado. En la próxima videoconferencia, Marisa insistirá en que se rellenen. Así que volveréis a la pestaña de propiedades, ¿vale? Pero eso ya será en la próxima videoconferencia. Y, bueno, creo que es una cosa que ya conocéis del curso pasado. Bueno, digo que sí. Si hace falta, no volvemos a estar avisos. Venga, sí. A veces me puedo dar un pequeño mensajito. Oye, que no ha rellenado no sé qué. Le da hacia para adelante y ahora. Bueno, pues, esto ya está. Este es nuestro REA. Ya está hecho. Tiene mala pinta, ¿no? Y ya lo podemos utilizar. Lo primero. Dos cosas. Lo quiero compartir con un compañero de instituto. Oye, mira lo que estoy haciendo, qué chulo. Pero no quiero que me lo modifique. No va a ser que lo estropee. Compartir. Copio el enlace. Si lo quiero publicar en Twitter. Ah, mira lo que estoy haciendo. Ojo, solo lo puede ver alguien que tenga acceso a escolar. Padres, alumnos, profesores. Gente de Madrid, no. Gente de Murcia, no. Porque no tiene escolar. ¿Vale? Entonces, con esto de compartir, le das el enlace y ya está. Igual que yo os he dado el enlace para que entréis a ver el libro del curso. Siguiente cosa. Quiero que alguien lo pueda modificar. ¿Por qué? Porque son otros compañeros míos. Porque es mi mentor. Entonces, la siguiente parte es que se pueda modificar. Eso estará aquí en la idea de información. Pero para eso tengo que activar el modo edición de Escolarium. Porque esto es que Escolarium permita modificarlo. El modo edición de Escolarium se activa aquí. En este lápiz que pone modo edición. Vamos a hacerlo ahora. ¿Vale? O sea, claro, si alguien se pierde. Por supuesto, si alguien se pierde, tenemos el grupo de Telegram por el que podéis preguntar. Y si no, también tenéis a disposición vuestros mentores. Yo sé que es verdad que para estas cosas así de genéricas, que son relativamente sencillas, que no son específicas. Os recomiendo que preguntéis por el grupo de Telegram por darle un poquito de vida. Y porque haya una comunidad de personas que se resuelven las dudas. Vamos a intentar que podamos resolvernos entre todos para que todos sepamos de todo. ¿Vale? Modo edición. Hago clic aquí. Con cerrar la modificación. Se nos ha activado esto. Esta pestañita de propiedades. Y en la idea de información podremos compartir con gente. Bueno, casi que estoy por hacer las propiedades primero. Esta pestaña de propiedades es similar a la que hemos estado viendo. Vamos a hacer clic aquí. Venga. ¿Os acordáis cuando os dije copiaros o vamos a tener que copiarnos una descripción? Pues aquí, esta es. Pego aquí la descripción del real. La misma, la misma que he puesto en ese learning. Tiene que ser la... Bueno, nos obliga a tener que ser la misma, pero que puede ser la misma. La ponemos ahí. Alguien que no la haya hecho, bueno, pues luego lo hace y ya está. Autor. Me pone ahora mismo a mí que es lo que lo está haciendo en el escolarium, pero incluimos a todos los demás, ¿no? Bueno, Javier, que ya lo diga y todos los demás. Lo que pusimos antes. Lo podemos incluso copiar y pegar si no queremos escribir mucho texto. Etiquetas. Las que nos va a comentar Marisa. Hasta el próximo día. Asignaturas. No se pueden elegir varias, solamente una. Así que la asignatura principal, digamos, todas las demás las ponemos como etiqueta. Que puede haber más. Y el curso, pues igual. El curso principal en el que se puede utilizar todos los demás cursos como etiqueta. Para que se encuentre al buscar. Competencias. Hacemos clic aquí. No hay muchas competencias, con lo cual, en mi caso sería competencia matemática. Y quizá la competencia digital. Bueno, pues ya está. Esas. Y ya está. Le doy OK. Ya he rellenado la ficha. Hasta aquí es la parte que yo os pido de hacer respecto al REA. Queda el detallito de compartirlo conmigo o con el otro mentor. Pero esta parte que os tengo puesto. Hay que rellenar las pestañas de propiedades. Eso es lo que hay que rellenar. ¿Vale? Eso. No hace falta que sea justo ahora, pero ir pensando en tenerlo hecho que se hace en un momentito. Y además que luego se puede modificar. Y ya os digo. Solamente se hace en uno de los REA. En un REA que vayas a hacer. Una persona por cada REA. Falta la parte de compartirlo. Pues mira. Voy a darle a la información. Como estoy en modo de edición, tengo aquí otro lápiz para cambiar esta portada. Si queréis cambiarla. Luego ya os digo que se pondrá una portada un poco corporativa. Pero bueno. Ahora por identificar lo que no veáis siempre favoritas del mundo. Pues bueno. Pues viene bien. Aquí nos arriesgamos aparte. Colaboradores. Tenemos el lápiz para editar colaboradores. Yo por ejemplo. Uy. Con él era mi mentor. No me acuerdo. Pues os recuerdo que tenéis la lista aquí. Aquí. Los mentores. Y por ejemplo mi mentora va a ser Marisa. Pues copio su correo. Le voy a dar control C para copiar. Lo he copiado. ¿Vale? Me vuelvo aquí donde estaba. Con eso copiado. Colaboradores. Edito aquí. Si yo empiezo a escribir aquí personas de mi centro educativo. No hay problema. Me las va a encontrar con su nombre. Si es de otro centro educativo. No. Y hay que poner el correo suyo. Pero claro. Ya he dicho antes que no tiene por qué ser su correo técnico de verdad. Sino que aparezca en Rayuela. Que puede ser del año catabum. Cuando yo entré en el instituto. ¿Cómo lo averiguo? Luego os lo cuento. Ahora mismo. El del mentor. Sí. Porque lo tenéis ahí en esa lista. El que se os haya asignado en la lista. Voy a pegar aquí. El de mi mentor ahora que es Marisa. Y el portal. Ah, sí. Aquí. Voy a hacer clic. Me sigue con su correo. Si fuera por nombre. Al hacer clic. Me introduce su correo. Tengo que darle a añadir. Añadir. Y cuando le dé a continuar. Lo asignará. Le llegará un correo electrónico a este correo. Que si es un correo de verdad. Lo podrá leer. Si no, no. Y se le asignará directamente. Ya podrá editar. Igual que puedo editar yo. Continuar. Bueno. Pues vosotros ya os digo. Una única persona. Por cada REA que vayáis a producir. Tenéis que hacer esto. Si queréis lo hacéis ahora con el libro. Con el que os he dicho. Que vayáis probando. Pero digo. Solamente una persona por REA. Y luego ya le dais la estructura. Y terminéis de hacer las cosas que se os vayan pidiendo. Pero bueno. Así no se os olvida esta parte. Pero voy a continuar. ¿Vale? No me molesta a pobre Marisa. Y ponerle ahí un libro más todavía. Bueno. Esto ya. Cuando esté. Se puede dar. Si se quiere. Por ejemplo. En modo de edición. Si quiero volver a Exit para editar. Aquí está el botón de Exit Learning. Y me vuelvo otra vez a donde estaba. ¿Vale? Bueno. Voy a darle aquí a regresar a mi libro. Bueno. Sigo en modo de edición. Voy a quitar el modo de edición con este lápiz de aquí. Y por aquí abajo del todo. Debería tener yo. Aquí. Cocinando con fracciones. Este es mi libro. ¿Vale? Puedo compartir. Y puedo verlo. Bueno. ¿Qué pasa si yo necesito. Compartir esto con un compañero. Que no tengo el correo. Y no me. No puedo acceder a él. Porque es de otro centro. Para mirar cuál es el correo electrónico. Se hace aquí. Aquí. Clic. Ir al perfil. Perfil. Este es el correo. Que siempre es el que viene dado por Rayuela. Y no se puede modificar. Porque se va. Se supone que se va sincronizando con Rayuela. Se copia. Sí. Y ya está. Por cierto. Aconsejo también. Si queréis conectar con Google. Por si vais a utilizar. Escolario y Classroom a la vez. O queréis utilizar Google Drive y demás. Se puede conectar con Google. Y todo eso. Eso es parte de la. Esa es la parte de. De Escolario. Os la pueden explicar con más detalles. Si tenéis interés. Les preguntáis. Bueno. Ya podemos salir de aquí. Ahí para allá. No hay botón de salir. No nos hace falta. Estamos simplemente viendo una pestañita. Nos volvemos aquí a mi contenido. Haciendo clic. Y ya está. No hace falta que cerremos otra vez. Ventana. A mi contenido. Y ya he vuelto. Bien. Esto estaba aquí abajo del todo. Cocinando con fracciones. Etcétera. Bueno. Pues ya sabemos entonces. Esa parte de Excel Learning. Y lo que os pido de este curso. Estoy entendiendo mucho. Y no sé. No sé en qué se me está yendo el tiempo. Bueno. Voy a volver. A los contenidos de aquí del curso. ¿Vale? Al curro con Excel. Aquí me estaba recordando a mí mismo. Que volviésemos a trabajar con Excel. Voy a pasar a la siguiente pestaña. La estructura que os he comentado. Que se puede tener. Paso de esta parte. Pues ya os la he contado. Tenemos los iDevices. Que es ir poniendo cosas. Ya digo. Si alguien no ha estado aquí. Pues. Bueno. Tenéis la otra videoconferencia para contar. ¿Dónde están? Esto para que veáis un poco lo que tenéis disponible. Esto es una cosa que se llama FX. Ahora si acaso volvemos al libro este de Escolarium. Y comentamos algo. ¿Vale? Esto por hacer más accesible la información. Que esté no todo en mogollón. Como he dicho. Aquí también tenemos el enlace al manual de Excel. Bueno. Cosas que se pueden hacer. Mira. Aquí está. Lo he procurado condensar un poquito. Simplemente para que lo veáis. Ah. Por cierto. Aquí de paso. Lo que os dije antes del emoji. Libre como el mar cuando amanece. Yo soy libre. O no. 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 Voy a ponerle una tontería. Estos emojis. Ya digo. Cuando ponen un emoji. Es posible que se corte ahí. En la parte de Escolarium. Y se corta. Bueno. No sé por qué pasará eso en Escolarium. Pero el caso es que ocurre. Bien. Pues se puede poner texto. Se puede poner enlaces. Se pueden poner bocadillos. Que es información. Paso por encima. Información. Si alguna cosa. Decía. Pues me interesa ponerlo. Pero no sabéis cómo. Ya os digo. Preguntad por el grupo de Telegram. Oye. ¿Cómo se ha hacía? Yo mismo me encargo de mandar una captura. No os preocupéis. Pero prefiero que sea así. Porque otras personas pueden responder. Que es lo interesante. Y además. Porque le viene bien a todo el mundo. Yo hoy por ejemplo. He puesto cómo se hacía una cosa. En el grupo de Telegram. Eso del idioma portugués. Que lo encima me lo dejó puesto. Bueno. Entonces. Aquí por ejemplo. Os explico cosas. Este recuerdo verde que he puesto. ¿Y cómo se hará? Bueno. Pues si lo queréis poner. Pues simplemente porque he puesto una tabla. ¿Vale? Y se hace así. Bueno. No me voy a entretener mucho. Porque como estamos en la parte de avanzado. Se supone que algo. Algo manejáis. Con cómo se puede poner tabla. Eso voy a comentar. Que existe el truco. Se pueden insertar enlaces. Se pueden poner audio. Dentro del editor. Hay una parte de insertar un audio. Se pueden beber contenido. Esta cosa relativamente. Se supone que las manejáis. Pero el que tenga dudas. Lo que he dicho. Preguntad. Que no hay problema. Fijaos cómo una forma de organizar información. Es con una tabla. Tengo que poner unas cuantas de cosas. Pon una tablita. Y ahí está todo muy bien recogido. Y se adapta bien a las distintas. Distinto tamaño de pantalla. Es bastante interesante. Que conozcáis el efecto de Lightbox. Que es. Tengo aquí el enlace de un vídeo. Pero en vez de abrirse en una pestaña nueva. Se va a abrir. Emergente. Así. Y este es. Un vídeo. Que está ahí en YouTube. De un tutorial. Algo que contaba yo. De modificar un regalo. Con Excel Learning. Bien. Bueno. Que sepáis que eso se puede hacer. Y distintos enlaces. Esto es principalmente. Para que miremos. Y digamos. Ah. Pues yo esto no lo conocía. A pesar de que el año pasado. Estuve trabajando con Excel. Pues. Ahora lo quiero utilizar. Bueno. Y distintas otras cosas. Por ejemplo. Esta cita bonita. Es una cosa que tenemos ahí. Esto es un vistazo. De las cosas que os estoy mostrando. Por si alguna. Es decir. Pues ni idea de dónde será. Ni nada. Y ahora que. Vamos a pasar a. Otra vez a Excel Learning. A mostrar unas cuantas cosas. Pues me decía. Espera un momento. Javier. Por favor. Cuéntame esto. Que me gusta. Me gusta cómo queda. Por ejemplo. La cita esta. Me gusta cómo queda. Yo quería ponerlo en mi. En el recurso que voy a utilizar. Pues ahora os lo cuento. O si no lo digo. Tomáis nota. Y más adelante. Cuando lo necesitéis. Preguntáis por el grupo. Y yo os lo respondo. O si es posible. Alguna otra persona. Aquí igual. ¿No? Lo de poder. Avanzar aquí. Avanzar en información. Fijaos que quedan bastante más resumidos. No agobia tanto el poder. Comprimir las cosas. Y expandirlas. Cuando se necesita más información. Aquí por ejemplo. Tal. Elementos HTML. Tal. Estas cosas que os he ido comentando antes. Por ejemplo. En el marcado matemático. En el marcado matemático. Que se vea así. Bueno. Esto luego. Un poquito más adelante. Lo recuerdo. Esto pues con. Para explicarlo. Todo. Estos son. Con alguna de las. Estas se llaman listas de definiciones. Dentro del editor. Del editor que tiene Excel Learning. Concretamente. Aquí sí que. Aquí se está viendo. La lista de definiciones. Creo que es esta de aquí. Con este botoncito de ahí. Vale. Bueno. Se nota que voy un poco con prisa. Porque no he enseñado muchas cosas. Y que ya he introducido un turno de dudas. Ahí vale. Bueno. Pues ya os digo. Probar. Experimentar este año. Este curso. A introducir juegos. Vosotros recursos educativos. Entonces. Pues. Por ejemplo. Este juego que os propongo aquí. Aquí he puesto unos cuantos. Este es el Cuex. El más conocido. El más conocido similar. Es el Cajut. Aunque esto. Es más potente que Cajut. Y digo más potente. Lo digo en vano. Por ejemplo. En Cajut. No se puede escribir. Marcado matemático. No se puede escribir. En látex. Que es el lenguaje de escrito. En matemáticas. Pues. Poner fracciones y demás. Pues aquí se puede. Para todos los de ciencia. Nos viene estupendo. No solo para los de matemática. Y muchas otras cosas. Como calificaciones que se guarden. Un control más exacto de los tiempos. Y se pueden poner bastante más cosas. Aquí. Esto que se muestra. A una imagen. Pues más precisa. Le voy a dar para jugar. Pero creo que he recordado. Recordad que he puesto sonido. Y no sé si esto va. Nos va a fastidiar. Bueno. Aquí por ejemplo. Esta manita se puede hacer. Para que señale elementos de la imagen. Sobre los que vamos a preguntar. Esto está bastante bien. Y aquí. Bueno. Pues lo típico. Todo el mundo conoce. Elegir cuál es la respuesta correcta. De todas. Estas. Estas cuatro. Aquí por ejemplo. Y aquí. Bueno. Aquí me sale un vídeo. Y van a cantar unas cosas. Voy a apoyar. ¿Vale? Para que vaya cuanto antes. Estoy perdiendo la vida. Pero podría ser por. Por números. ¿No? Podría ser por calificación. Y que luego esa calificación. Se quede guardada en la escolaría. Está bien tener eso en cuenta. ¿No? Bueno. Pues aquí igual. Explico qué ha sido. Y. Ya os digo. Fijaos qué cómodo esto. ¿No? De tener la información que se expande. Tenerlo en cuenta también. Para vuestros recursos educativos. Y en vez de poner retroalimentación. Pones algo un poquito más. Lo pasará a la siguiente. Que se me va mucho el tiempo. Y bueno. Hay distintas variedades de cosas. Aquí por ejemplo. Muestro una actividad de GeoGebra. Esto. El embeber. Quería hablaros de el embeber cosas. El embeber. Bueno. A veces con código de inserción. Y a veces. Como por ejemplo. Pasa con GeoGebra. Que lo podemos poner. Directamente con un iDevice. Específico para GeoGebra. Que está bastante bien el tenerlo. Y os cuento. Esto de GeoGebra. Porque. Mucha gente lo utilizaba. Y lo pedían. Ah. Pues entonces se diseñó. No fue una cosa inmediata. Yo estuve detrás de esto. Pues. Más de un año. Para que lo pudieran hacer. Pero al final se hizo. Entonces bueno. Si algo se utiliza mucho y demás. Por pedir. No pasa nada. Está el grupo de Telegram. De Excel Learning. Se piden las cosas. Y al final. Antes o después. Van cayendo. Y se van haciendo. Entonces bueno. Que. Que no está de más. Que se pida. Lo que se necesita. Porque al final. Por ejemplo. Es la historia. La pequeña historia. Esta de GeoGebra. Que además está muy bien. Porque luego. Si la actividad era autovaluable. Como esta. Tienes el botón de guardar la puntuación. Oye. Que se guarda la puntuación del alumno. Nos quita bastante trabajo encima. Entonces. Es interesante. Otra cosa también para probar. Es la rúbrica. Aquí por ejemplo. He puesto una rúbrica de esto. De que estoy contando yo. Por favor. No marquéis la de menudo. ¿Vale? Bueno. Ejemplo de rúbrica. Para aplicar. Ya digo que Scolarium también trae la suya. Es cuestión de mirarlas. Esto es una idea específica de hacer rúbrica. Se pedía también mucho. Pues vale. Pues se hizo. Nos lo programaron. Entonces está muy bien. Que tienen esa atención con nosotros. Los desarrolladores de Excel Learning. Están ahí para lo que nosotros podamos necesitar. Tienen mucho trabajo. A relación al ritmo. Que lo pueden hacer. Pero lo hacen. Bueno. La rúbrica. Pues esto de aplicar. Es lo bueno. Que nos deja preparado. Para que vayamos haciendo las rúbricas. Para nuestros alumnos. Pues incluso interesante. Para el informe. Sé que queda al final. Del alumno. De si han aprobado. O han sacado las cosas o no. Pues mira. Una rubriquita de estas. Pongo aquí el nombre de la actividad. El nombre del alumno. La fecha. La puntuación que se le ha puesto. Y aquí voy marcando. Lo que sí o lo que no. Y con sus diferentes puntuaciones. Si tengo que escribir algo aparte. Pues lo hago. Le doy aquí a imprimir. Y ya tengo la ficha del alumno. Reiniciar otra. Pues para otro alumno. Y así. Voy sacando un informe. Pues la idea de rúbrica no está nada mal. Entonces. También a tenerlo en cuenta. Para este curso. Que puede estar bien tenerlo. Trabajarlo. Incluso puedo utilizar los dos. Este y el de Escolarium. Una vez que ya tenemos estos niveles. Y demás. Ya es copiar y pegar. No hay una transferencia automática. Entre uno y otro. Pero sí esa otra posibilidad. Bueno. Pues pasamos a la siguiente. A la siguiente parte. La publicación en. En Exe. ¿Cómo se hace? Bueno. Pues lo que habéis hecho el año pasado. A lo mejor. Le paso el LP a mi. A mi Mentor. Lo sube. Lo baja. Se pone. No sé qué. Nada. Ahora ya está directamente publicado en. En Escolarium. Pero ojo. Rellenemos bien la pestaña propiedades. Bien. Por cierto. Esto azulito tan bonito. Qué chulo. Cómo queda. Por ahí lo. Creo que me he saltado del sitio donde lo tengo explicado. Y si no ahora. Cuando me entre. Pues me lo recordáis. Me decía. Pues mira. Me gustaría. Si no. En algún sitio. Recuerdo que lo tengo explicado. Y. Y lo veis. Cómo se hace. Y se resalta. Ese resaltado. Pues eso. Es de la pestaña de propiedades. El etiquetado es muy importante. Es tan importante que lo dejo para que lo cuente Marisa. Que es la que va a contar las cosas importantes realmente. En la sesión que viene. ¿Vale? Paso al siguiente. Parte de la publicación. Que se hace con Scorn y demás. Si alguien lo quiere llevar a otro sitio que no sea Scorarium. También existe la posibilidad. Y aquí os dejo. Os cuento. Cómo. ¿No? Si tiene otro sitio donde almacenarlo. Donde subirlo. Y todo eso. Si alguien dice. No. Yo es que en mi instituto utilizamos Google Classroom. Me hubiera gustado más que utilizase Scorarium. Pero bueno. Utilizáis lo que utilizáis. No pasa nada. En Google Classroom podéis poner un enlace aquí. ¿Vale? Al REA que habéis hecho. Que haya estado publicado. Para cualquier persona. Y si no. Pues ya os digo. Alojarlo en otro sitio. No es complicado. Por aquí se explica cómo. ¿Vale? Aquí tenéis la referencia de cómo. Simplemente lo dejo ahí. Bueno. Si utilizamos el iDevice. Este de. Descargar archivos fuentes. Quedará. Os incorporará una cosa como esta. No tenéis que hacer nada. Incluso la tablita esta. Os la hace a partir de la pestaña propiedades que hemos rellenado. Os pone el botón de este de fichero. Si os doy clic aquí. Me descarga un fichero LP. Que es el que hemos utilizado toda la vida. Con ese learning. ¿Vale? Y ya está. Esto siempre se pone junto a la guía didáctica. Es una cosa que os exigimos que lo hagáis. Conoceréis el curso pasado. Y si no. Bueno. Pues ahora. Ya os lo recuerdo. Que habrá que hacerlo así. Luego he aprovechado también aquí para poner. Como ya estaba terminando con esta parte de introducción. Que quería haberla hecho en menos de hora y media. Y me he pasado un poquito de tiempo. Esto pone aquí. Nos llama un rosco para el camino. Que sepáis que se pueden hacer los roscos. ¿Vale? Voy a pulsar aquí para empezar. Y tenemos aquí el rosco. Qué chiquitín se ve. Voy a dar la pantalla completa. Más bonito. ¿Vale? Aquí por qué pone esto y no pone el rosco entero. Porque aquí yo podría poner una imagen acompañando esto que estamos preguntando. ¿No? Procuramos crear recursos utilizando metodologías activas. Colar. Bien. Activa o activas. Esta barrita quiere decir que o una cosa o la otra. Y las dos se admitirían. Vamos a equivocarnos. Burro. ¿Vale? ¿Qué pena? El apocadillo. La ayuda de misura emergente. Bueno. Aquí ya está la imagen. Lo que os comenté antes. El nombre del proyecto con el que creamos real en el tramo de la forma. Proyecto crea. Bueno. Y así. Todo un rosco entero. ¿Y estas que no están marcadas? Bueno. Porque para esas no hay letra. ¿Vale? Para esas no hay. Está muy bien porque además se puede. No solamente que empiece por. También dice. Pues contiene la ñ. Tal cosa. Bueno. Ya sabéis cómo funciona. No pasa palabra. ¿No? No hace falta que me líe con eso. Voy a quitar la pantalla completa. Y ahí tenemos eso funcionando. Si un alumno lo hace. Puedes sacar ahí su calificación. Y eso es que se guarde. Es interesante. Entonces eso. Un juego de los que vienen programados. Que ya digo que os animo este año que los hagáis. Bueno. Pues con esto ya era el final de esta parte. Y luego quería pasar a contar un poco de cosas avanzadas. Ay. Me he tenido mucho. En fin. Quería incluso menos de 90 minutos. Me he pasado un poco. Entonces por eso pongo aquí a India Martínez. Yo podría. Haber puesto el vídeo. Le doy aquí al play. Salgo cantando y demás. Pues estupendo. Y luego hago lo típico. Unas cuantas preguntas. Pues ya conocéis que hay herramientas online. Que nos permiten ir parando el vídeo. Preguntando y demás. Ah pues sí. Pues era tal. Tengo que tener cuentas. Acceso. Enlace. Claro. Bueno. Pues afortunadamente tenemos. Bueno. En el Sellerin nos ofrece dos formas. Yo recomiendo más la de VideoQuest. Que es esto que tengo puesto aquí. De convertimos en un juego. Es muy versátil. Ofrece muchas cosas. Por ejemplo. Una de las opciones de configuración. Como yo lo he puesto aquí. Le voy a dar aquí. Bueno. Se va a escuchar un poquito mi ordenador. Vale. A India Martínez. Cantando. Tampoco es una cosa mala. Ficaos que me marca aquí. Dónde van a estar las pausas. Y cuál va a ser la pregunta. Bueno. Pues mira. Eso puedo modificar yo. Que salga o que no salga. Aquí. Las posibles respuestas y demás. Es interesante. Por ejemplo. Para los de matemáticas. Podemos escribir en late. Si queremos. Una integral. Una fracción. No carga o falta. Eso no nos permite ningún otro programa. Nada más que esto. Entonces es útil. Aquí está puesto con vidas. Pero podría ser también con puntuación. Proceder verdad. Vale. Me puedo ir a esta pregunta. Si admito que se vaya. Para que los adultos vayan de una a otra. Si lo necesitan. Investigando distintas cosas. Pero bueno. Para todo lo que vaya a ser flip learning. Pues es muy interesante. ¿No? Que lo tengamos en cuenta. Por aquí. Bueno. Otras cosas que va a haber. Incluso va a haber. La posibilidad de hacer un trivial. Pero en un futuro lejano. No sabemos cuándo. Lo están desarrollando. Y bien. Si se quisiera poner. Se puede poner un poco a lo bruto. Pero hay que saber más. Hay que enredarse más. ¿Vale? Entonces no. Tampoco me voy a meter mucho en eso. Bueno. Pues eso es el vistazo general. Y. Bien. Pues. Más cosas avanzadas. Tenemos un iDevice que se llama tarea. ¿Vale? Son ya otras cosas nuevas que podemos utilizar este año. Es para poner una tarea. Quizás ya hay quien lo ha utilizado esta vez. Y. Bueno. Javier. ¿Sí? Pues por aquí te preguntan. Que. De dónde. Creo que lo vas a explicar tú mejor que yo por el chat. ¿Dónde muestran la puntuación de los juegos? ¿Dónde la pueden mostrar? ¿Dónde la pueden ver? Te lo pregunta Jorge. Que si no que te haga la pregunta en directo. Vale. Sí. Sí. Es más complicado. Perdón. Si estoy pendiente del chat. Porque es que no lo puedo tener a la vez. Que estoy presentando la pantalla. La pantalla. Porque si no me como parte de la pantalla. Y lo tengo que ver. Claro. Pero para que lo contesten yo por el chat. Que va a ser más complicado. Tú lo vas a hacer mucho mejor ahí en vivo y en vivo. Bueno. Eso es. Lo de ver la puntuación en una parte de Escolarium. Entonces. Está bien que lo cuenten en la parte de Escolarium. Pero yo os lo indico. Vale. Me voy a ir a Escolarium. A ver si tengo por aquí. Este abierto. Aquí. Perdona. Ah, claro. Lo tengo. En este. Pues. A ver. Voy a ir a cualquiera. A este último. Por ejemplo. Vale. Este lo manejamos con reacciones. Aquí. Donde puesta este canalito. Que nada más que lo veo yo. Porque soy el que lo ha creado. Vale. Aquí aparecería. Si he sacado un 9. En esta actividad que es evaluable. Tengo ahí un 9. Un 8. O lo que sea. Ahí. Ahí se ve. En Escolarium. Te lo muestra ahí directamente. A los alumnos. Si le hemos agregado el libro. A los alumnos. Es parte de la de Escolarium. Aparte. Bueno. También cuando estamos haciendo actividad. Digo. Si alguien está utilizando un Google Classroom. Alguna cosa. Cuando está haciendo actividad. Se le muestra. Tienes un 9. Tienes un 8. Tendría que hacer ahí al alumno. Captura de pantalla. El precio por usar Google Classroom. Vale. Si estamos utilizando Escolarium. Vendría aquí. Incluso luego. En. Se lo preguntáis a los de Escolarium. Nos muestra una tablita. Con todos los alumnos. Y las calificaciones que ha obtenido. En cada cosa. Nosotros nos exportamos esa tabla. Tranquilamente. Está el botón de exportar como tabla. Y ya con eso. Pues hacemos lo que queramos. Nos llevamos a donde tengamos. Las calificaciones de los alumnos. Hacemos nuestras medias. Y todo lo que necesitemos. Pero digamos que saldría aquí. Junto a la actividad. Es decir. Si el alumno también la ve. Eso le motiva un poco a decir. Así que la repito. Que quiero sacar. No quiero un 6. Quiero un 8. Quiero un 9. Porque sabría hacerla. Entonces. Le insta un poquito. Más estudiado. Pues mira. Es una cosa. Que nos viene bien. Todo lo que sea. Una ayudita. Para motivar al alumno. Pues mira. Aquí. Aquí no está. Aquí está. Vale. Pues lo de las calificaciones. Se vería ahí. Vale. Y hay que configurarlo. Para que se vean. Ahora ya lo cuento. Madre mía. Que mal voy de tiempo. Bueno. La deba de estar es simplemente. Que nos pone. Nos incluye esto aquí. Deberíamos tardar. Pues yo. Porque he querido poner ese texto. Vale. En grupos de tantos. Es 5. Personas. O nada. En el puesto ocurrente. Para poner un poquito. Deberíamos. Entonces. Intentemos añadir. Allanar un poquito. El camino. Puesto aquí. Pensando. Y aprovechar para recordaros esto. Autoría. Sé que cita la autoría. Por favor. No se os nos olvide. Bueno. En esta sección. Veremos trucos. Tal, tal, tal. Y ahí. El hombre musculoso. ¿No? Pues. Pues. El brazo musculoso. Se saca. Se pueden poner los emojis. Para hacer las cosas un poco más atractivas. Si se quiere. Vale. Entonces. El iDevite. Tarea. Que está ahí. Ahora. Lo vemos. Lo de los juegos. Que no os olvidéis. Tenemos aquí esos juegos. A ver si ponemos ahora algunos. Los que tengáis dudas. Por favor. Interrumpidme. Porque estoy viendo que me es como todo el tiempo que tenía. Que quería que me sobrase tiempo para trabajar un poquillo. Es que dos horas es muy poquito. Bueno. Ah. Mira. Aquí tengo lo del resaltar texto. ¿Cómo se hace para resaltar texto? Forma de resaltarlo. O bien con el color de fondo. O bien con editar atributos. Con el menú editar. Y por ejemplo. Blog Info. Que es el que yo he utilizado. Para ponerlo así en azulito. Pues si a alguien le interesa resaltar cosas. Utilizando ese truquillo. ¿Vale? Entonces. Lo de las dudas. Yo. Sí que os digo que. El grupo de Telegram. De Excel Learning. En el que yo sí que estaría. Y luego por supuesto. Nuestro grupo Crea que te crea. Un poquito más en familia. Que podéis preguntar las cosas que os dé vergüenza. Preguntar así en general. En ese otro no pasa nada. Es un grupo familiar. Y podemos preguntar cualquier cosa. Aunque creamos que hay unas atontesías. O cualquier otra. Por cierto. También podemos utilizar columnas. Si hay alguno que lo ha utilizado en los Reads. Del curso pasado. Pues hay una posibilidad de insertar columnas. ¿Vale? Pues si queréis hacer esto a dos columnas. Se puede hacer con esto. O con tabla. ¿Vale? Otra forma es insertar una tabla. Yo. A ver. No os quiero. No quería agobiaros con mucho contenido. Ya sabéis. Esto ya más o menos lo controláis. Espero que no sea mucho agobio. Que si no. Que sean muchas cosas de recuerdo. Principalmente que sepáis. Esto. Que. Que se pueden hacer las cosas. Luego ya es el preguntar. ¿Vale? Tampoco os podemos agobiar con un montón de sesiones online. Que eso que tenéis vida. Entonces. En fin. Complicado. Bueno. He puesto aquí un mapa para no perderse. Esto por cierto. No es que haya puesto yo un icono mapa. Es que he puesto un emoji de mapa. Cuidado que es diferente. Pero sale así. Lo digo por si alguien lo quiere tener en cuenta. Y dice. Ah. Pues mira. Yo puedo ponerlo ahí. No estaría mal. Tenemos ahora la posibilidad. Dentro del editor de texto. De este botoncito. Que nos permite crear de forma sencilla. Esto. Un mapa. Por cierto. Haciendo clic. También en una de las opciones. Nos permite. El efecto es el lightbox. Directamente. Hago clic. Y se muestra el mapa. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Entonces. Mapas conceptuales. Por supuesto. Esto. O mucho más complicado. No es excesivamente difícil de hacer. Como hago mal de tiempo. Yo os enseño muchas cosas. Y ahora en cuanto pasemos a ese learning. Os voy a preguntar. Que queréis que os cuente. Porque no puedo contar toda la vez. Demasiado. Pero bueno. Que ya lo digo. Que sepáis que está. Podéis reenredar con ello. Bueno. Voy a pasar a la siguiente. Embeber. Os he puesto ahí los peces embebidos. Para embeber. Claro. Yo quiero poner un geniali. Por ejemplo. Puesto geniali. No por hacerle publicidad. A esta empresa privada. Sino porque. Que es el que más estáis utilizando. Bueno. Tampoco vamos a cerrar los ojos. Ante la realidad. ¿No? Hay distintas formas de embeber. Se suele recurrir. A esto de código de inserción. Que es con un botoncito. De código de inserción. Que supongo que lo conocéis. Y no. Os lo muestro. ¿Qué código hay que poner. Para que se embeba. Con estas dimensiones concretas. Ojo. No es el que da geniali. Hay que cambiarlo un poquito. Aquí lo tengo puesto. Directo. Para que copie y se pegue. ¿Vale? Si queréis saber un poco. Lo que pone. Donde pone width. Y height. Es. Son los dos tamaños. El tamaño. ¿No? De. El ancho y el alto. En píxeles. Por ejemplo ese. ¿Vale? O. Y luego hay que repetirlo aquí. Digo. Porque podéis copiar y pegar. Y poner el mismo. Incluso dejad este. ¿Vale? Que es el más aconsejable. Para nuestros real. Las proporciones y demás. Lo único que hay que cambiar es este. Poner src. The source. La fuente. El geniali. Que estará aquí. El código de inserción. Que os da geniali. Para ponerlo así en grandullón. Como este que está abajo. Incluye esta letra de aquí. Bueno. Pues eso es lo que habría que cambiar. Respecto a esto. Esto de low full screen. Es que se pueda poner en pantalla completa. El genial. Normalmente. Pondremos que sí. Entonces se incluye esta línea. Pero. Te digo. Copiar y pegar. Por si lo queréis poner. Que no. Dicáis. Madre mía. O que es HTML. No. Pero no. Es copiarlo y pegarlo. Porque hace falta mucho más. Si lo ponemos tal y como nos lo da genial. Será así. A veces quedará bien. Que esté tan grande. Y a veces nos gustará. Que quede más pequeño. Es muy habitual que nos guste más pequeño. Y no sepamos cómo hacerlo. Pues ahí lo tenéis. Para copiar y pegarlo en su momento. Bien. Aquí lo tengo puesto. Sí. Ocupa todo el espacio disponible. Todo. Y a veces queda feo. Entonces. Bueno. Que sepáis. Por eso. El código de inserción de Geniali. Sería algo como este. Os lo explico aquí un poco. Estoy corriendo un poco más. Me quería detenido. A ver. Como veis. Otra vez. Eso es SRC de source. Está aquí. Este es el que nos llevaríamos para otro sitio. Cambian estos codiguitos. De aquí. Ese uno para cada Geniali. Tiene el suyo propio. El otro es parecido. Esto como lo genera Geniali. No quiere decir mucho. Pero la diferencia está aquí. With. Ha puesto un 100%. 100% de lo disponible. Se va a todo. Todo. Entonces. Pues eso. Luego hay un pequeño problemita que surge. Con el código de inserción. Este patín botón. Que hace falta para el Geniali. Que es que te deje. Por la relación que tiene de aspecto. Que te deje un 50% hacia abajo. De espacio. Para que no se coma el Geniali. Y hay que detectar encima del Geniali. Pero luego nos da un problema. Que ahora os lo quiero enseñar. Porque es que el año pasado se anunció ese caso. ¿Vale? Entonces. Bueno. Están las dos opciones. ¿Vale? A la hora de insertar un Geniali. ¿Qué pasa? Si lo insertamos con esta primera opción. Después de escribir el Geniali. Pues yo quiero escribir más texto. Le doy a Enter. ¡Pum! Para ponerme a escribir. Y me pasa esto. ¡Ojo! ¡Qué problemas! Me va a pasar esto. Este problema. Os va a ocurrir si lo hacéis así. O a algunos os ha ocurrido. Este pedazo de espacio en blanco. Que no hay manera de librarse de él. ¿Qué hago? ¿Borro? No sé qué. Bueno. Pues eso es porque parte del código de inserción. Mirad. El que teníamos aquí. Esto que está aquí puesto. Al darle a Enter. Todavía estábamos dentro de. Digamos. La zona del Geniali. Le damos a Enter. Y nos copia esta parte de aquí arriba. Esto de Padding Button. Y eso el 50% nos va a machacar. Y nos va a hacer que nos deje ese espacio preparado. Para que estuviera ahí metido un Geniali que no hay. Nos lo deja ahí puesto el espacio. Y nos atropella. Nos atropella. Nos atropella. Contactamos con el mentor para que nos arregle. El problema se produjo. Lo tengo puesto aquí. Porque esto dentro de dos meses no voy a acordar. Pero lo tengo puesto aquí para que lo sepáis. Y digo. Ay. Me lo explicaron. Es verdad. Bueno. Pues aquí está. Ese Padding Button 50%. Está ahí. Por eso. Si os interesa esto de los códigos y demás. Pues si alguien va a hacer algo de informático o algo. También está hecho con ese. Y es muy fácil de hacer. Os lo podemos explicar. Yo no lo voy a contar ahora. Porque es que el tiempo me está. Me agobia. Ya estoy nervioso por el tiempo. ¿Vale? Y tengo ahí a Marisa que está haciendo de Sherman. Y me va a reñir. Dentro de un momento. Bueno. Entonces. Esta parte de Padding Button. En la que está fastidiando. Sería simplemente borrar toda esta parte. Y ya está. Y dejar lo otro. Y ya se arreglaría ese problema que hemos tenido. Bueno. Entonces. Ojo con eso. He puesto una sección específica de esto. Porque ya digo que estaba ahí. Eso. Dando fallo. Ah. Por cierto. Cuando estoy manejando esto. Cualquier S-Learning. Os recuerdo que el botoncito menos. Sirve para colapsar los iDevices. ¿Vale? Nos viene bien para organizar un poco la información. No es muy intuitivo que está ahí. Pero bueno. Ahí es donde está. Dicho eso. Pasamos a la siguiente parte. De. 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 De más. Conocimiento. Tenemos un nuevo iDevice. Que se llama. iDevice. Dua. Puesto aquí. Esto de Dua Dua. Pues sí. Así podemos utilizar iDevice. Dua. Podemos poner distintos bloques. De contenido. Tantos como necesitemos. Ojo. Que no agobie. No hagáis como puesto aquí. Para que se quede feo. Último bloque con el botón. En vez de poner una personita. Esto es simplemente lo bueno. Es que mirad. Hago clic aquí. Y me lo expande. El contenido. No está mal. Nos puede recordar al FX. Ese que os enseñé antes. Lo bueno es que al hacer clic aquí. Además. Nos pone la parte. Preparada para hacer un poquito más de Dua. Aquí a la izquierda. Nos dice. Que también puede estar. La lectura facilitada. Y pondremos. De esta lectura que viene aquí. Como contenido general. Pero más facilitado. Porque está en tamaño más grande. O quitado algunos elementos accesorios. O cualquier cosa. Como creamos más conveniente. Para facilitarlo. O audios. Con. Que no queremos colapsar todo. O llenar todo el texto. Este de audios. Bueno. Pues la podemos poner esa parte ahí. Con los audios. Como lo organicemos. Esto también nos lo ofrece directamente Excel. O simplemente con apoyos visuales. De algún tipo. Que nosotros necesitemos. Pues se puede poner ahí. Por separarlo un poco más. Y que esté hecha la parte Dua. Pero sin entorpecer. El que. Un primer vistazo. ¿Vale? O para el que no lo necesite. Y se pueden poner incluso varios bloques. Hago clic aquí. Se recoge. Esto. Esto automático. Te lo pone él. Pues se pueden elegir varios personajitos. Otro bloque de contenido. No hay por qué rellenar todas esas posibilidades. Que he dicho antes. A lo mejor no tenemos ocasión. O tanto tiempo. Como para rellenar todo. Nada más que bueno. Pues en este caso. La lectura facilitada. Dos cositas. Lectura facilitada. Por ejemplo. ¿Vale? Bueno. Bueno. Voy a pulsar aquí para que se recoja. ¿Vale? Un bloque tercero puesto. En que no hace falta que esté esto de expandir y demás. Sino que esté siempre expandido. No lleva ni contenido ni nada. Solamente el contenido principal. Podría incluir la parte de Dua y eso. O sea que es muy configurable. Un bloque cuarto. Y con más cosas. Tal, tal, tal. Cuidado. No pongamos exceso de cosas. Que luego puede ser un link. ¿Vale? Hay veces que a lo mejor. Porque le simplifica tanto. Nos pasamos. Y eso ya no hay quien nos maneje. Un bloque quinto. Ya os digo. Oye. No. No hagas esto. Un botoncito y unas imágenes. No. Esto es lo que pongo aquí. Exceso de bloque. Cuidado. ¿Vale? Entonces eso es el iDevice Dua. Que luego lo podemos ver. Paso al siguiente. Este efecto de colapsar y demás. También se puede hacer directamente con los iDevices. Y he copiado por ejemplo aquí. Una parte de un real de nuestra compañera Maite. Con botoncitos que esta parte del más y del menos. Nos la. Esto se pregunta muchísimo en grupo de Exit. Entonces pues mira. Botoncito que lo que va a hacer es expandirlo o quitarlo. Y aquí dentro puede haber todavía más cosas. Esto cuando tenemos ya muchísimo contenido y de manera. Bueno. Pues mira. Sí. Por lo menos que esté un poquito recogido. Entonces copia directamente de un real de Maite. Incluso aquí está. Era la lista de definiciones. Faltan unos botones más menos. Bueno. Yo no lo quería poner. Pues los borramos. Y. ¿Cómo se hace todo eso? Todos con códigos. Con scripts. Aquí están puestos. Por supuesto esto. El que no se maneje bien. Que no lo haga. Pero yo los pongo aquí. Porque bueno. Porque los conozcáis. Para que sea un poco enreda. Los quiera ver. Os lo dejo ahí. El código para hacer. Para colapsar los iDevices. Está aquí. Esto es para partir del segundo iDevice. Contando con que hay un iDevice cero. Primero de todo. Sería así. Bueno. Para que podáis enredar un poco. Directamente copiar el código. He dicho que se colapsen todos. A partir del segundo. Empezando. Contando con el cero. El cero. El uno. El dos. Y a partir del segundo. Todos estos. Van a empezar ahí. Cerrados. Y luego. Bueno. Por hacerlo accesible. Porque los más y menos. Estos nos interesan. Hemos puesto estos botones. ¿Y cómo se ponen esos botones? Pues con un script que te crea el botón. Aquí dirás. Es que eso. Mucho para mí. Bueno. Recuerdo que estamos en la parte de avanzado. Simplemente que tenemos aquí. Los botones personalizados. O con la lista de definición. No salgan más y menos. Aquí están los scripts. Los dejo. El botón personalizado. Lo que es un poco. El botón. Cómo se hace un botón. Aquí están las distintas propiedades. Que al pasar por encima del botón. Se pongan azul. Pues sí. Aquí está. El botón en azul va a pasar por encima. Lo de un mouse over. Habría que enredar un poco. Y claro. Requeriría esto sus explicaciones. Simplemente que lo tengáis ahí. Para poder copiar y enredar. El que sea enredar. El que no. Simplemente que se puede. Y si acaso. Y veis que lo vais a necesitar mucho. Contactáis con el inventor. O mejor. Preguntáis por el grupo de exe. No. Ya es ni siquiera que te creas. Sino el de exe. Porque son cosas que le viene bien a todo el mundo. Tenerla. Y bueno. Pues la aplicación de vez en cuando. No está mal. Bueno. Pues. Entonces. Hasta ahí. Hemos llegado al final del libro. Hasta ahí. Yo quería que me hubiera sobrado tiempo. No me ha sobrado mucho. Me voy a meter en algún idebag. Para mostrar. Cómo se hacen. Que no le tengamos miedo. Y. Y ya está. Que no me quiero comer más tiempo también. Del que teníamos programado. Voy a volver entonces aquí a Scolarium. Al librito que teníamos. Que era Cocinando con Fracciones. Voy a darle aquí a ver. Nuestro REA. Para editar con el seren. Y estoy aquí. Y bueno. Entonces. De todas las cosas que os he estado mostrando. ¿Cuál os llama más la atención? ¿Alguien quiere decir alguna? Que no tengo tiempo para todas. Quiero insertar alguna. ¿Cuál os llama más la atención? Que queréis preguntar. Porque lo veis que podría ser un poquito complicado. Si no. Lo que voy a hacer. Es poner un nuevo texto de contenido de duda. Y un juego. O un par de juegos. Y solamente por encima. Explicar cómo funciona. Y ya está. Pero alguna duda. El que quiera que hable ahora. O que hable para siempre. Sobre que queréis que explique algo que no. Por si acaso no me da tiempo. ¿No? A la de una. Bueno. Pues entonces. Mira. Este de tarea. Por ejemplo. Es muy sencillo. Le voy a dar clic. Ya lo conocéis de la otra vez. Lo de la duración. Y el número de participantes. Y el texto que va a mostrar. La duración. O agrupamiento. Yo antes puse aquí. Por ejemplo. Vamos a hacer en grupos. En vez de agrupamiento. No sé cuántas personas. Cinco personas. Y lo demás. Ya lo de siempre. Ya conocido. Incluido también. Lo del mapa mental. Que se puede hacer aquí. Si hago clic en mapa mental. Abrir el editor de mapas mentales. Pues tenemos aquí. Para poner una idea central. De la que se refleja. Una segunda. Idea. O una tercera idea. De esta segunda idea. Puede surgir otra cosa. Etcétera. Hasta que le dé a guardar. Me seleccione. La zona que quiero. Esto ya entiendo que no lo podría estar haciendo a la vez que yo. Para que veáis que no es muy complicado. Guardar y recortar. Para que no comparta zonas que sobran. Guardar y recortar. Y lo que puse antes. Para que se veáis el lightbox. Ese que amplía. Enlace a la imagen. Y en tamaño original. Puedo cambiar las dimensiones. Si luego no me interesa. Lo puedo dar aquí. Y poner un título. Mi pequeño mapa. Voy a dar a aceptar. Para que veáis cómo se incluye. Ah. Pues si no se ve. Si hombre. Ya no le he dado aquí a esto. Aquí está. Idea central. Napa. Al hacer clic. Se abre. Bueno. Pues he hecho hoy un mapa. Un pequeño mapa mental. Estos tres puntitos. Simplemente porque podéis seguir escribiendo. Si no. Pues se borran y ya está. No hace falta que estén. Pero te lo pone automáticamente. Ese es. Bueno. Pues ya he contado el mapa. El mapa mental. Y. En la idea de tarea. No me ha puesto aquí nada. Porque no he rellenado. Voy a rellenar. Por ejemplo. Participantes. Nada. Pero voy a. La duración. Cinco minutos. Y ya está. Voy a darle a aceptar. Ay. Perdona. Pero. Uy. Qué lindo. A ver si me lo quiere. Duración. Cinco. Si yo hubiese escrito minutos. Me pondría minutos. Como no lo quería escribir. Porque he sido muy vago. Pues. No me lo pone. Antes en el otro. Lo indicó. No. 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 Lo de. El grabador. Que es muy fácil. Pero ya que vas a hacerlo de dúa. Que está ahí. Pues se lo puedes también mostrar. Si quieres. Grabar el audio ahí. Ajá. Vale. 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 Sí. En el. En el. En el dúa lo suyo. En el dúa. En el dúa. Aparece fácil. Mejor a oí. Hay una parte de audio, pero que luego hay que darle a la grabadora de audio, ¿vale? Exacto. También están aquí los bocadillos. Esto, de todas formas, cuando no os acordéis, mirad que hay por aquí toda esta lista de cosas, ¿vale? El mercado matemático no funciona muy allá. Si queréis poner cosas, casi que mejor preguntar por el grupo cómo se hace o mirar donde lo tengo puesto. No funciona muy allá este, ¿vale? Lo siento, pero es así. ¿Vale? Bueno, el audio, pues, como podéis imaginar, será uno de estos dos, ¿no? Pues simplemente aquí. Este es para poner pentagramas, ¿no? Grabadora de audio. Le damos aquí y ya me graba directamente, ¿vale? Y luego ya se pondrá con el reproductor javascript. Es simplemente eso. Nosotros nos grabamos y ya está. Como veis, no es nada complicado. Excelen realmente sí que lo pone fácil, ¿no? Al principio parece un poquito complicado por esto de aquí de la izquierda y todo eso, pero luego tenemos las cosas muy a mano, ¿vale? Aquí nos dicen luego que con este botoncito, el título y la autoría que se pueda utilizar, ¿vale? No le voy a dar ahora, que si no, no lleva mucho tiempo. Quería explicar esto de iDevice Dua. Se le pone el tipo, bueno, por los colores. Es simplemente de los colores que se van a utilizar. No es más que eso, pero siempre he estado bien que luego vaya ya asociado, o sea, muy utiliza mucho este iDevice, que va asociado un color a cada cosa. Esa es una parte del Dua, ¿no? Aquí sería un título de este título y luego se pueden poner lo que os he enseñado antes que se iban expandiendo según se hiciese clic. La parte que iba sin botón es porque se deja vacío. Está bastante bien explicado, ¿no? Primera sección. Por ejemplo, aquí vienen los contenidos. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Que tenemos parte de lectura facilitada. Hago clic aquí. Y relleno. Claro, con quizá lo de antes y más cosas. Nos deja acceso a todo, todo, todo el editor por si lo necesitamos. Pero no pongáis algo que no sea la lectura facilitada porque es que luego, no sé si os acordáis, que sale por aquí un iconito en el que al pasar por encima a poner lectura facilitada. Entonces, no vamos a usar iDevice Dua para una cosa que va a encontrar nuestra. Audio igual. Pues queremos poner las descripciones de audio. Yo lo voy aquí, inserto aquí, o vuelvo a pegar el texto que tenía, pero ahora ya con todas las descripciones de audio, por ejemplo. O si lo he generado con un programa externo, pues también se podría hacer con un programa externo. Eso le podéis preguntar a nuestro compañero Antonio Juan, las herramientas extras. Él tiene algunas que conoce que están muy bien también para complementar este audio que trae aquí Excel Learning. Y apoyo visual, pues hay que introducir cosas de apoyo visual. Si tengo que poner otro más, un segundo bloque de contenido, yo le doy aquí al más. Y un segundo bloque. En vez de querer utilizar un botón que queda feo, queremos utilizar un personaje, le doy aquí a personaje. En la galletita esa que se parece a la de Loki. O esto, ¿vale? Ya el que nos guste más, la ya es, por ejemplo. Yo ya sé un poco lo que corresponda. ¿Vale? En el bloque 1 no lo he hecho. Me voy a bloque 1 y lo cambio. Es complicado. No es complicado en absoluto. Incluso si me he equivocado en el orden, no hace falta que borre ni nada. Tengo aquí estas flechitas para subir y bajar. O si lo he puesto y me arrepiento, borrar. Alguien dirá, vaya, qué velocidad estamos cogiendo de explicaciones. Vaya velocidad. Bueno, no voy a poner, bueno, vamos a poner aquí un apoyo visual, por ejemplo. No me entero, que es lo que estará pensando ya alguien. No me entero, pero que acabe pronto. Le voy a dar aquí a cesta. Para ver cómo queda. Esto es lo que hicimos antes. Lo voy a recoger. Para la primera sección, pues, venga, hace clic en la primera sección. Vamos a ver los contenidos. Aquí, bla, 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 bla. Y esto, que es lo que yo había rellenado de la lectura facilitada. Que el que quiera lo usa, el que no, no. Segundo bloque. Bla, 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 bla. Qué velocidad estamos cogiendo. Y este, que es el apoyo visual. Si le llenamos todo, pues, están ahí todos los demás. Apoyo visual. Y pone aquí apoyo visual. No me entero, ¿eh? Pues, eso. Entonces, esto es respecto al device 2, ¿no? Parece un poquito más complicado de manejar, pero, bueno, como ya estamos un poco acostumbrados a Excel, no debería ser excesivamente difícil. Me voy a ir aquí, bloque 2, para introducir algún juego y que veáis la mecánica de cómo se introducen los juegos. Y os pido perdón por la hora, ¿vale? Son las 7 y os voy a coger unos minutillos más. Bueno, si alguien tenía algo que hacer y demás y se quiere ir, yo entiendo que en la hora, pues, que se vaya y que no pasa nada, ¿vale? Lo siento. Me he pasado unos minutos. Es que no sé qué me ha pasado al principio, me he terminado tanto. Bueno, pues, por ejemplo, el quest, ¿no? Que es el típico, similar a partir del cajú. Todo esto, los datos que se introducen en uno, digo, me he equivocado de tipo, quería el otro tipo. Se pueden importar y exportar de uno al otro y lo quiero contar a tiempo todavía. Mira, en principio simplemente este es el de las preguntas, ¿no? Escribo aquí la pregunta. Esto es de las últimas que estoy poniendo todavía. Ponemos aquí, rellenamos. No será tan fácil como aquí. Si queremos cuatro opciones, tres opciones, dos opciones, por ejemplo, para tres opciones. Pues así. Y marcamos cuál es la correcta. ¿Que quiera una pregunta más? Le doy al más. Ahora no me va a dejar. Oye, que si has puesto tres opciones, rellena la tercera. Por ejemplo, esto es bien. Bueno, si quiero eliminar la pregunta, la elimino. Y si quiero navegar por las preguntas, estoy rellenando la primera pregunta. Le doy aquí al más. Esta pregunta queda, digamos, guardada. Paso a la siguiente. Pero lo bueno es que puedo poner, además, de fondo, una imagen. Hago clic en imagen. Y leo URL de la imagen. O selecciona desde tu propio ordenador. Y se verá aquí la imagen junto a la pregunta. Como en ese que os puse, que había unos niños ahí con unas multiplicaciones. Pues ahí se pone la imagen. O URL o aquí. Y, por supuesto, yo aquí cito a mi autor. Esto está preparado para que podamos hacer la cita con autoría, que es lo que se debe hacer. ¿Vale? Por ahora estoy en cero preguntas. No he terminado de hacer esta. Voy a poner en tipo multimedia ninguno. Bueno, venga, vamos a ver si no hay un archivo. Bueno, pues mira este que tenía aquí de... Este. Pues aquí está... Aquí está figura plana y cuerpo geométrico. Pues ahí está. ¿Vale? No tiene nada que ver, pero bueno. Para que vea que se puede quedar ahí. Y paso a hacer una pregunta más. Pregunta más. Ya estoy rellenando la segunda pregunta. Tiene aquí el contador de preguntas. Si no me convence, o ya es muy tarde y no sé qué, no quiero hacer más, le doy aquí a borrar. ¿Vale? Por aquí puedo navegar por las preguntas. Simplemente nos reñirá si estábamos en una pregunta y la hemos dejado aquí. Voy a darla a borrar. Esta es la que tenía. Es para que lo podamos ver, ¿vale? En principio esto ya estaría. Si quiero escribir antes de este juego unas instruccioncitas, pues aquí. He hecho clic en instrucciones. Elige la respuesta correcta en las instrucciones. Añadir un punto. Si no, pues algo personalizado y tengo todo el editor de texto. Pues a lo mejor hay que poner introducción o lo que sea. Opciones. Opciones. Muchas opciones. En principio salen unas por defecto. Que se utilicen vidas. Si quiero mensaje personalizado. Cuando se acierta y se falla, veréis, lo voy a marcar. Mensaje personalizado. Me voy a ir abajo a esta pregunta. Si acierta, el mensaje es este. Si falla, el mensaje es este. Por ejemplo aquí. Si falla, eres un manta. ¿Cómo no sabías eso? Se acierta. Pues muy bien. Estupendo. Un mensaje personalizado. Si no salen unos por defecto, ¿no? De bien, mal, ya está. Si quiero que se muestren las soluciones cuando se falla. Porque a lo mejor no quiero que se muestren las soluciones. Porque esto, que lo intenten, que lo intenten. Hasta queden con ellas. Pues eso se elige aquí. Hay muchas opciones, ¿no? Por ejemplo, si yo he metido 200 preguntas o 100 preguntas. Digo, no, 200 no quiero que se hagan. Quiero que se hagan un 10% de esas preguntas. Me va a decir cuántas son. Un 10% de 200, por 20, ¿no? Así está muy bien. Porque a cada uno le sale una pregunta u otra. Si le salen diferentes preguntas, pues se dirigirán al azar. Está bien lo del porcentaje de preguntas. Es una cosa que se les pidió y lo llevan a cabo. Que las preguntas salgan al azar, o sea, desordenadas. Y que las opciones salgan al azar, o sea, también desordenadas. Para que no digan, no, la primera es la A, la segunda es la B, no sé qué. Y se la aprendan y así respondan. No porque se lo saben, sino porque se han aprendido el orden. Y no tiene sentido. Pues esto nos va a venir bastante bien. O sea, hay unas opciones que están muy bien. Puntuación de 0 a 10. Y alguien dice, oye, y lo de que se podía guardar la puntuación. Para eso habría que irse al modo avanzado. Modo avanzado es que nos ponen más posibilidades en Excel. Si le voy a dar, no asustéis, nos sale mucho más. Vale, más cosas. Por aquí en los menús nos salen más cosas. Y nos sale esto. Nos iríamos a la parte de Scorn. Y en la parte de Scorn es, podemos guardar puntuación. Scorn que es para transferir cosas entre unas aplicaciones y otras. Entonces, es muy habitual utilizarlo en estos ambientes educativos. No guardar puntuación, mostrar un botón para guardar puntuación. El alumno que saque una puntuación y en el botón va a poner guardar la puntuación. Es lo más habitual o cualquier otra cosa. Y nos avisan, oye, ¿cómo se va a poner donde os enseñé antes? Uno por cada nodo de esos. No pongas dos cosas de guardar puntuación porque no vas a ver escolar y en dónde guardarla. ¿Cuál de las dos puntuaciones guardarla? Entonces, uno por cada sitio de esto de aquí que estoy señalando. Uno como mucho de guardar puntuación. De otra cosa da igual. Pero de guardar puntuación uno como mucho precisamente por el hecho de que se va a guardar la puntuación. Una cosa lógica. En el botón de guardar puntuación. Y luego ya. Bueno, esto de importar-exportar, pues si queremos llevarnos de un iDevice a otro. Os dejo simplemente dicha la posibilidad de que se puede. Y si alguien lo necesita hacer, pues que pregunte por el foro o quien tiende a investigar ahí. No es nada difícil. Pues tampoco quiero marear con tantísima información que creo que estoy dando ya de más. Y esto de contraseña es curioso. Está bien. Es para hacer un poco los breakouts. Estos educativos, ¿no? Si has resuelto la primera tarea, entonces ya puedes pasar a la segunda. ¿Por qué? Porque tengo un código que me permite pasar. Pues sería esto. Entonces, ¿es necesario el código de acceso? Sí. El código de acceso es el que obtuviste al terminar, no sé qué genial, y al terminar de verlo. Por ejemplo. O a la Z-tarea. Lo pongo aquí. Aquí. El código es este asociado a esta pregunta. ¿Cuál fue la respuesta de la suma de lo que te salió en la primera o que te salió en la segunda? Cosas de estas que se hacen en los breakouts, ¿no? Pues ya está. Incluso si terminas y después venga, para la siguiente actividad, en la siguiente actividad usa este código. Mira, te lo tengo aquí puesto. En la siguiente actividad usa el código. Tal. Si has sacado más de un 4, más de un 8, más de un 9, te mostrará cuál es el código para la siguiente actividad. Si no, no. No lo voy a dejar desmarcado, ¿vale? Pero que, bueno, es curioso. Para hacer los itinerarios, si a alguien le interesa, que sepa que se puede. Luego ya digo, uf, no me acuerdo. Como siempre, preguntad que no hay problema. Me voy a volver a los ajustes generales, ¿vale? Estábamos aquí. Pues le voy a dar de aceptar para ver cómo ha quedado esto, ¿vale? Mira, ya está el botón de guardar la puntuación. Voy a darle aquí para jugar. ¿Jugar? Bueno, pues la imagencita, que podría ser incluso un vídeo o cualquier otra cosa. Ya he dicho que hay distintas opciones. Tengo aquí un tiempo muy cortito, que es el que puse. Lo podría haber modificado. Tengo una pantalla completa, que no nos viene nada mal. Y aquí las opciones para marcar. Ya no sé cuándo dije que era la correcta, así que, bueno, ni lo voy a dar. Ah, pues mira, he acertado. Casualmente le he dado. Y tendría un 10. Ahora mismo se me guardaría. Si le doy a guardar la puntuación, se me guardaría en escolar y un 10. Otra opción era que se guardase automáticamente o que no se guardase. O sea, lo dice el profesor. Bueno, pues ese sería el QEXT. Y, por ejemplo, voy a enseñar cuál sería el rosco. Que es el que es un poquito diferente, porque los otros se introducen los datos igual. Y ya con eso, de verdad, ya lo dejo que, perdón por haberme extendido de más. Voy a darle al rosco, ¿vale? Que es un poquito diferente, pero que es muy sencillo de utilizar. Voy a hacer clic en rosco y me introducirá otra sección del rosco. Este típico de pasapalabras. Ay, no se parece. Bueno, no se parece porque hay que introducir las palabras con su definición. Si queréis que acompañe una imagen, como lo que os enseñé, pues se hace clic aquí para la imagen que va a acompañar. Y esta especie de T es simplemente que empieza o contiene la A, tal, 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 ¿vale? Las dos opciones se marcan ahí y ya está. Es ir rellenando letras. Si son demasiadas letras, pues con no rellenarlas nos mostrará como en ese que os puse en el ejemplo. Hay como un poquito en blanco que esa letra no va a utilizarse. Y luego las otras opciones, como estoy en avanzado, pues lo de guardar la puntuación me lo permite. La contraseña, si quiero hacer un itinerario. Aquí hay un poquito menos de opciones. Tiempo de juego, por ejemplo. Y si se va a mostrar las soluciones o no. Y si se distingue matrícula y minúscula. El número de vueltas que se pueden dar al rosco. En fin. Esas cosillas, simplemente investigarlo porque tal no es demasiado complicado. Ah, y luego otra cosa. Si detrás de la iDevice este hay que poner un poquito de texto, pues permite escribir texto justo debajo. Antes de que se acabe el rectangulito ese que nos muestra con el iDevice. Entonces, cuando vea esto, el contenido que va después es por eso. Pues ya está. Bueno, no voy a retornar nada del rosco. Pues no lo voy a poner nada más. Me da apuro de no ponerlo. Tiquitiquitiquiti. Bueno, pues eso, ¿vale? Este, a ver si con uno solo y aquí, contenido extra. Por si hay que introducir un texto ahí debajo, que hubiera que ponerlo. No hay que salir. Este es abajo. Tengo mi rosco. Queda así. Pulse aquí para empezar. Empieza por la A y era lo de caballar. No lo voy a poner. Y nada más que con una letra, porque es la única que rellena. Me ha puesto cuatro minutos. Y aquí, bueno, con pantalla completa queda ahí el rosco ese. Y si quiero esconder el rosco, creo que se podría hacer así. Me he puesto aquí las letras. O sea que tiene unas cuantas opciones. Bueno, pues ya está. Hay muchas más cosas que se podrían contar. Creo que de las que me he quedado sin contar están, las conocéis, ¿no? Las conocéis desde el curso pasado. Y si no, mirad lo que se puede hacer y decís, pues mira, yo quiero incorporar esto. ¿Cómo se hace? Y se explica sin problema ninguno. Lo que no quiero entretener mucho más. Ya me he pasado 11 minutos. Luego me reñirá Marisa. Y bueno, pues entonces, ya con esto dejamos el curso. El que quiera ir saliendo puede salir sin problemas de que se os riña, ¿no? Y yo abro un turno de preguntas. Que, hombre, está feo que no haga un turno de preguntas. Pero ya los demás ir saliendo tranquilamente. Y nada, por la siguiente sesión, haced las tareas que os he dicho. Marcar que habéis estado aquí, muy importante. Y rellenad una persona por cada uno de los reas que vayáis a hacer. Que una persona se encargue de rellenarlo y compartirlo con vuestro mentor. ¿Vale? Compartirlo tal y como he dicho, ¿eh? Con esto de la idea de información. Y darle a los de colaboradores después de haber activado el modo de dirección. No con este link, que esto no nos vale para nada. Compartirlo sí con el mentor y esa es la tarea terminada por hoy. Y ahora ya está. Ya os podéis ir tranquilamente e ir saliendo de aquí. Bueno, ya voy a dejar de compartir. Y nada, eso. Turno de preguntas para las dudas. Que supongo que habré dejado muchas dudas. He ido rapidísimo. No me he centrado en que hagáis vosotros algo. Lo siento. Pero es que es lo que da de si dos horas. No me he après. �